Sed bienvenidos a la primera charla de One Piece que se va a subir al canal Os voy a dar un poquito de contexto, una pequeña introducción rapidita Y es que esta charla la hice hace bastantes meses con el señor Zeira Y quedamos de que íbamos a hacer una charla cada vez que terminase X secciones de One Piece Cuando hubiese mucho que comentar, teorizar, dudas que yo tenga, etc, etc Llevamos ya 5 ediciones de esta charla y ha dado pie a que exista el One Piece Talks Digamos que sería mi podcast de One Piece al que le he decidido poner nombre Al cual también he traído invitados como Quinto Emperador o Rack4 Así que he pensado y he dicho, oye, en vez de que se queden en Twitch ahí olvidadas ¿Por qué no ir subiéndolas progresivamente? Ya que tengo 5 charlas con Cero ahora mismo, más las 2 que os he comentado Subirlas de golpe no tendría sentido Así que tendréis cada semana una nueva charla subiéndose progresivamente Si la queréis ver, pues os vais a mi canal de Twitch y ahí tenéis todas por si no os aguantáis Pero bueno, las iré subiendo progresivamente para no petar el canal de repente con podcast sin ningún contexto Y por ello vais a ver mis opiniones, dudas y teorías cuando iba por Escapia Y lo iréis viendo progresivamente, así veréis un poco cuáles eran mis pensamientos en mi viaje viendo One Piece Así que sin enrollarme más, os dejo con la primera charla Nos vemos Bueno, que primera de varias, sí, sí, o sea, a mí Zeira cuando empecé a ver One Piece me dijo Oye, cuando te vayas viendo cada saga hacemos una charla Bueno, pues aquí estamos después de haber visto dos sagas Pero bueno, más o menos Es que yo tampoco te dije nada porque soy un gilipollas Ah, pero íbamos empanados, tío Yo también he ido con poco tiempo, pero bueno Pero bueno, hay más que hablar así, tío Hay más que hablar Bueno, para la siguiente sí que va a haber acumulado Me parece que voy a esperar un par de sagas, que conviene Ok, ok, vale ¿Por dónde vas ahora exactamente tú? Justamente hoy tengo que seguir por Escapia Lo acabo de empezar, mira, te voy a decir el capítulo exacto Porque como es One Piece, tengo que mirarlo ¡Que no te mire el One Piece! Ahora hablaremos con lo de One Piece Que no me bajo del barco de One Piece que es God 157 voy Capítulo 157 Como si me dices el 300 Si no me dice que ha pasado lo último Inicio De extra, sí Si yo le digo que voy en el capítulo 22 de Inazuma Eleven Seguramente sabría qué pasa en el capítulo Ya, pero Inazuma Eleven tiene tres capítulos Claro Inazuma Eleven tiene el primero, el último y el de la trama de en medio Mal, mal, mal streamer de One Piece ahí, tío Se le ha caído Justamente han llegado Escapia Y Nami está en una isla perdida con la moto esta Y se ha encontrado con gente que se estaba peleando por el dios Y el dios como que ha fulminado a uno Ah, vale, perfecto Lo ha fulminado con un rayo súper tocho Y ahí más o menos acabó el capítulo donde me quedé Y tengo que seguirlo Vale, perfecto, perfecto Vale, pues ya sé exactamente por dónde vas Guay, 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 guay Mola Esa es A ver Yo tengo temitas por aquí Yo no sé si tienes algo pensado para introducir directamente Pero los míos son como más En cualquier momento se pueden sacar A ver, yo tengo dos preguntas que sí o sí te tenía que hacer En plan, simplemente La primera de todas O sea, son un poco para más o menos saber por dónde tirar la charla La primera O sea, tú de lo que has visto, al menos hasta ahora Bueno, sin personajes que luego sepas que aparecen o lo que sea Tú ahora, a día de hoy, ¿a quién te follabas de todo? O sea, si tuvieras que... A Nami En plan Pero durísimo En plan, en plan Yo puedes elegir una persona para follártela O animal o lo que quieras Yo qué sé Nami, Nami De unísima Nami Pero sin pensármelo A Nami Pero Nami es literalmente mi novia además, eh Vale, vale, perfecto Es mi novia O sea, estuve ahí con un pequeño dilema con Robin Cuando salió por primera vez Eh, pero Nami Nami, Nami Vale, vale, bien Como Carrea también además One Piece, Nami Y durísimo Que por cierto, Robin no es morena ¿Cómo que no? Eso es Toei Que son imbéciles Y la pusieron morena En el manga es blanca Entonces... Luego habrás visto imágenes de ella luego Que es blanca Imagino, en plan Más adelante en la obra Pues no es que la cambien de color Porque Oda sea racista Es que siempre ha sido blanca Puede ser, pero no las cuadro, la verdad Pero, o sea, siempre fue blanca Sí, siempre Siempre O sea, que es mid en el manga No, es basada Tiene derecho Pero negrita mejor, ¿no? ¿Qué problema tienes con los negritos? A mí la morena me ponen más La verdad, sinceramente Eh, a ver Segunda pregunta Segunda pregunta Esta ya es un poco De tono un poquito más serio Eh, tú Si tuvieras que elegir Un personaje Para que te folle el culo Entre Sanji y Zoro ¿Cuál sería? O sea, si o sea uno de los dos Te va a destrozar analmente A ver, siendo Pensando así Con lógica Habría que elegir Sanji Porque seguramente Después de una follada del culo Con Sanji Sobrevives Pero con Zoro no O sea, si tú después de O sea, probablemente Zoro te dé la mejor noche de tu vida Pero no te levantas Al día siguiente ni de coño O sea, ya no vuelves a salir De esa cama Entonces Bueno, me quedo con Zoro igualmente Aunque Intentamos tanquear Me quedo con Zoro Vale, vale, vale Hago culo en el gimnasio Para algo, tío Algo motivará Digo yo Sí, sí Vale, 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 vale Perfecto, perfecto Vale, pues Ya está Solo te tenía que hacer Estas dos para iniciar Y ya, pues sí No es coña Que las tengo apuntadas No es coña Que las tenía apuntadas Que es lo peor No es broma O sea, no es broma Que están apuntadas De verdad Tengo una tercera Que ya más adelante Te preguntaré Vaya, tío Ok, pues Es que quería que tenías Alguna pregunta Para introducir Rollo Hombre, y tan introducido En el culo O sea Hombre, sí Sí, introducí, sí Pero rollo algo Tío, no sé En plan ¿Cuáles eran las expectativas Que tenías con One Piece? Esa es una pregunta Ahora, sinceramente Que en líneas generales De lo que has visto hasta ahora ¿Qué te parece? Dame así como rasgos Súper, súper generales ¿Qué te parece? Rasgos generales Es que One Piece Es un anime Entretenido Con momentos Buenos O sea, como Tienen momentos Bastante buenos Pero que ni de cerca Con los 150 capítulos Que tengo Ni de cerca Se acerca a ser Lo mejor de la historia El mejor Manga anime De la historia Y se cuelga ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Se le ha caído Se le ha caído el directo? ¿O ha colgado Porque es gilipollos? Hola, buenas No, que se me ha ido La cobertura Pero tú no eras ¿Tú no eras el streamer De One Piece Que decía las verdades Y que por eso lo odiaban? No, porque la cobertura Que no Sí, sí Que se me ha ido Pero por lo que sea El stream no se ha caído ¿No? No, no Porque tengo ahí Un soporte Que tal Es raro Tienes como un router Para el Discord Y otro para el Exacto, exacto Exacto A mí que el Discord No va Sí No, se me haya ido Perdón Continúa, perdón Continúa Bueno Que tiene momentazos ¿Vale? O sea, tiene momentazos Para mí O sea, se me está Me estoy dando cuenta De que hay muchísimas cosas Como algo que comentaremos Más adelante Que Luffy no me parece Lo mejor de su obra Ni mucho menos Como me lo planteaba Muchísima gente Y que Y se vuelve a ir otra vez Pero este ¡Pero este tío! Pero este tío Pero este tío Pero este tío La putísima cobertura De mierda que no La putísima cobertura De mierda que no Me estaba fallando Otra vez Me estaba fallando Eso lo hago después Continúa, continúa No voy a tocar nada Es que cada vez que toco algo Y por ahí Tú de repente va mal Claro, claro, claro Claro, seguro que sí Bueno One Piece De momento Arlon Park Para mí ha sido lo mejor Y sigue sin superarlo Ni Arabasta Ni la pelea con Corkodile Ni nada de lo que he visto hasta ahora Arlon Park sigue siendo El momento favorito De hecho me he comprado Una figura Del momento De Luffy poniéndole el sombrero A Nami Porque ese momento es increíble No lo supera para mí Pero es eso Es decir Hay momentos que se hacen Un poquito Pesadentes Como el inicio de Arabasta Se me hizo un poquito duro O Reverse Mountain Whiskey Peak Ay Durete Pero el final de Arabasta Muy épico Arlon Park Buenísimo de principio a final Para ti Super sentimental Cositas Hay cositas Digamos que de momento Es un anime de 8 8 y pico Vale, vale, vale Tengo que decirte Que lo que has visto hasta ahora Es Bueno, quitando a Arlon Park Es Una parte bastante Sencilla De One Piece También O sea Es de la parte bastante Más sencilla Porque al principio Bueno, Arlon Park Que es digamos La cúspide De cuando te juntan A todos los Nakamas Por primera vez Y luego a partir de allí Pues hacen la carrera Hasta Arabasta Que yo si te soy sincero Toda esa parte La tengo un poco Que hay cosas de las Que no me acuerdo Porque eso yo lo vi Cuando era niño La primera vez y tal Y obviamente Para hacer los vídeos He visto ciertas partes Pero no lo tengo Rollo de verlo entero Y acordarme como es el tramo Pero Arabasta Así que yo recuerdo De hacerse muy pesado Drum en mi cabeza También se hizo muy pesado No sé si Adil te pasó No, no Drum es muy bueno A mí me gustó mucho Drum No, no O sea A mí se me hizo Se me hizo Largo Drum Pero yo creo que era Porque Como cuando yo era niño A veces daban hasta una parte Y luego empezaban de nuevo La puta serie Pues a lo mejor coincidió Que justo hubo un tiempo Que paraban en Drum Luego por ejemplo Me pasó que paraban en Skypiea O sea Skypiea lo daban 274 veces Porque era el último arco Al que estaba tal Y pues eso me pasó con Drum Pero con Arabasta Sí que también mucha gente Que se lo ha visto hace poco Me dicen Hostia Me cuesta un poco El inicio Tal No sé qué Que luego pasa todo bien Pero que el inicio Es jodidillo y tal Sí, es que de hecho En Arabasta No está todo en One Piece Y tuve que mirarme La otra mitad en normal Y Se me estaba haciendo Pensado Empezado en One Piece Y luego lo vi en normal Y fue como Dios mío O sea, vale la pena Tiene momentos muy buenos Como la pelea de Zoro Contra Mr. One Es que Zoro es mi puta padre Tío, qué bueno es el hijo de puta Como Garrea Contra Mr. One Durísimo Por cierto, quiero destacar una cosa Oda Negro Con fruta de explosivos Y negro Con fruta de cuchillos Yo lo dejo ahí Pero bueno Muy guapo esa pelea No, no entiendo Pero no entiendo O sea, dice Que es una teoría que tienes O algo para Sí, sí, sí No sé, supongo que No, no entiendo Nada, nada, nada O sea, bueno Eso simplemente era un detalle ¿No? Algo Un datito ¿No? Una curiosidad Ah, o sea Que quieres decir Que las personas Ah, como dices O sea, como que los negros Tienen fruta O sea, como que ¿Crees que Zoro puede tener fruta? O algo Más adelante Vale, vale No te voy a hacer spoiler Por si acaso Vale, vale Entiendo, entiendo Pero no No te voy a hacer spoiler Sí, confía Bueno, eso Ahora basta si esto pesado Pero lo que más pesa O sea, yo supongo que Isla de Durma A mí no se me hizo nada pesado Porque venía de Litter Garden Whiskey Peak Y Reverse Mountain Que era como El único O sea, había empezado One Piece Y iba hacia arriba Llegó eso Lockdown Reverse Mountain Whiskey Peak Y tiró para abajo Entonces como venía de eso Con Reverse Mountain Te vas a tragar tus palabras Acuérdate de este momento Con Reverse Mountain Vas a decir Soy una mierda Soy una basura Y vas a entrar en depresión Porque nos pasa a todos Ya verás A ver, sin lugar a dudas Del grupo ese de arcos De ahí cerca El más mide es Whiskey Peak Por supuesto En verdad no es Reverse Mountain Pero Whiskey Peak Es como rapidillo A ver, a mí me gusta Pero por ejemplo Litter Garden A mí me mola mucho Tío Porque me mola mucho Dory Brogy En plan Los gigantes Ya, pero es que Litter Garden Empezamos con los baiteos De los cojones Que eso ya también Te lo voy a sacar Como un tema Pero empezamos Con los baiteos Con los baiteos de muerte Es, tío Ah, detallitos Detallitos No, en plan Empiezan a acumularse Empiezan a acumularse Los baiteos No, no Y espérate En Skypie En Skypie En Skypie No, en Skypie Ya verás Ya verás En Skypie En Skypie Es que claro Me han mal acostumbrado Con Arlon Park Ahí Con Belmer Y tal Y digo Joder, vale Pues nada Llegamos aquí Vemos O sea, es que Yo que sé La pelea de Litter Garden De los vikingos Muere uno de los Bueno, muere uno de los gigantes vikingos Y al final hubiese sido perfecto Para ese pibe Ah, no Que de repente se despierta De chill O sea, le han explotado El estómago Los intestinos Le han metido una paliza Y el tío se levanta de chill Después de dormirse Una siestita de 10 minutos Y ya está Pero bueno Eso no pasa nada Lo inheré un poquito Fue como Bueno, yo hubiese preferido Que quedase vivo Pero no pasa nada Pero luego llamo a Sarabasta Y llega Pel Un personaje Que es Bastante irrelevante O sea, porque te lo presentan Como uno de los más fuertes Se lo papean en 3 segundos Pero ves como Se vuelve a levantar Se vuelve a levantar Se lleva la bomba Al cielo Como Iron Man Le explota la bomba En la cara Que es como una puta nuclear Que podría acabar Con la ciudad entera Y a los dos capítulos Aparece A los dos días Simplemente en boletas De pana Soy rejano del anime Confía Confía Era para mí Era un final Perfecto Para el personaje De Pel Porque no esperaba nada Del pibe Y dije Hostia, que buena Y se fue a la mierda Vuela alto Pel Grande Miguel López Por los 3 meses Surrealista, tío Eso me tocó la polla Eso me tocó la polla La verdad A ver No quiero hacerte Mucho spoiler Pero bueno En One Piece Más adelante Ocurre una cosa Que A mí no me gusta Pero como que Medio justifica Que él esté vivo A mí me parece Una cosa Que se saca un poco La gente de sus cojones Y para mí Pel Tendría que estar muerto Que la fruta de Pel A mí personalmente Es de mis favoritos Me mola mucho Por cierto Así como detalle Pero para mí Pel Tendría que estar muerto Y más adelante Pasa una cosa Que dicen Ah bueno Pues entonces A lo mejor Este sobrevivió Porque Bueno Sí o no O sí No lo sé Es un poco No puede ser Bueno vale Si mi abuela tuviera Tres ruedas Pues sería un ataúd Con tres ruedas Pero yo que sé Tú sabes lo que te quiero decir Que dan como que Bueno Si la gente lo ve así Pues vale Pero sí O sea Lo de los baiteos de muertes Es jodido Es jodido ¿Por qué? Porque al punto Por ejemplo Que estoy yo Llega un punto Que se muere alguien Y a ti no te duele su muerte Porque piensas Que a lo mejor está vivo Y esa es la mayor La mayor mierda No es que tú digas Ay se ha muerto Ah no está vivo No la mayor mierda Es que Se ha muerto de verdad Y tú Ah no aparecerá Y pasan 20 capítulos Y dices Hostia que se murió de verdad Y ya te la pela Porque hacen 20 capítulos Y has perdido ese factor De sorpresa Eso sí es una Una mierda Claro porque te hacen Toda la escena triste Música triste Los personajes llorando Y tú ya dices Joder Luego en los dos capítulos Va a aparecer vivo Ya no te crees nada Exacto Exacto No no Y lo peor es Que hay una ¿Cómo se dice? Hay un patrón muy sencillo Si tú ves un flashback Se va a morir alguien O sea si tú ves un flashback Alguien se muere Pero se muere de verdad Al 90% Eso me han dicho Que solo mueren En los flashbacks Que por eso murió La madre en Ami Y que tal O sea Oda te crea personajes Que dice Bueno este personaje Está hecho para morirse Pero si no No los mata Porque Tiene miedo De que más adelante Le apetezca usarlo Para lo que sea O sea no lo hace Por nada más que por eso Pero faltan huevos Tío Hay que tener huevos Como autor O sea Pero él mata O sea en One Piece Se muere mucha gente Pero no se muere en presente Porque si tú te pones A mirar Y haces cálculos A lo mejor Cada 5 capítulos Se muere alguien Si haces cuentas Pero que pasa Que la mayoría Son en flashbacks Y luego hay gente Que tanquea de todo Por ejemplo una cosa Porque las pistolas O sea las escopetas Y pistolas en One Piece No sé tío Lanzan Pelotas de Nerf Porque Hay un pibe Que le dispararon Como 5 veces En Arabasta Le dispararon Se queda en el suelo desangrado Lo vendan El tío A las 2 horas Sale a pelear Contra la ciudad Le vuelven a disparar Y el tío Se vuelve a levantar Para que Para volverse a pegar Y le vuelven a disparar Una tercera vez Y sobrevive el hijo de puta Y todos los disparos En el pecho Pero de que están hechas Las balas tío Una cosa que voy a decir Yo no moriré No importa que mi cuerpo Sea destruido por completo Mis deseos De pelear Me levantarán Porque son muy grandes Eso no lo compro tío Eso no lo compro tío En plan Me parece como que O sea yo entiendo Que a lo mejor Una Un escopetazo Al Ufit Se la pele ¿Vale? Porque es un pibe chetao Y cualquier otro personaje Chetao vale Pero el pibe ese Que es un humano Un humano normal y corriente Sin nada destacar Ya 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 A mi también A mi me parece una mierda Y me parece que One Piece ganaría mucho también Si se murieran muchos personajes Pero Yo es que esto ya no sé Si es por Oda O por la revista No sé si es que La Shonen le dice Ay bueno cuidado con tal No sé qué No sé cuántos tal Pero luego pienso y digo Tío es que sangre Sale a punta para Porque cuando fusilan a un tío Sale sangre No sé qué Lo ves que está en la mierda Pero luego hace Y se levanta Y dices A ver puede ser Lo que tú has dicho Estamos de acuerdo Que eso es una mierda Puede ser lo que tú has dicho Que es el tema de que Al fin y al cabo Cuando haces una obra tan grande Con un Shonen como estos One Piece Uno giro Todos estos Tengas miedo de matar A personajes muy importantes O muy conocidos O queridos por la gente No no pero Que pasa con random O sea Que pasa con random Ese es el único problema Que a lo mejor Es que no En Skype ya vas a ver Que se van a morir Tres personajes o así Que tú dirás Vaya puto random Y luego dirás Ah bueno pues está vivo Pero te la pelará Porque es un puto random De mierda Cierto cierto Porque Pel es un random En principio O sea Para ti es un random Sí pero bueno Medio bueno Tenía la historia así Con Vivi y tal Pero vas a ver Que pasan Con literalmente NPCs Que no saben ni el nombre Y dices Hostia está muerto Ah pues no Ya Y por qué no se muere Ese señor Que no tiene ni nombre A mí me dijo un pibe En un comentario de TikTok Que por cierto Vaya hijos de puta Los de TikTok Que no hagas caso Que en TikTok Son tontísimos No no pero me refiero Que han conseguido Que yo hace mucho tiempo He dejado de leer Comentarios de TikTok Porque no puedo Porque me spoilean No pero no por nada Porque spoilean Es una barbaridad Entonces Yo por suerte Yo hubo una época En la que Subí las opiniones Más tarde Al ritmo al que iba en directo Y vi como me estaban Spoileando Bastísimo el siguiente arco Y digo hostia Pues menos mal que ya lo he visto Si no me joden el puto culo Entonces ya He dejado de leer los comentarios Ya no me leo un comentario Solo de TikTok Ni uno solo Porque es durísimo Tío como spoilean Pero O sea Alguien me dijo Que Oda No mata personajes Porque quiere hacer una fiesta Al final Con todos O algo así Y me dijeron Que es una teoría O algo así Es una teoría Que tenemos La gente y tal Y que tenemos la teoría De que El sueño de Luffy Es hacer la fiesta Más grande de Luffy Ese es el sueño de Luffy Pero eso es una teoría De que no hay Absolutamente Ninguna evidencia Más allá de que Cuando acaban un arco Pues hacen una fiesta Ya está O sea Acaban un arco Hacen una fiesta Y nosotros Tal Que nuestra cabeza Tiene sentido Yo creo que si Probablemente No creo que estén todos Porque dibujar todos Los personajes de One Piece Son muchos Cada uno estará en su puto sitio Pero si yo creo que Pues puede ir por ahí Pero eso es una teoría Pero no te preocupes Que eso no es spoiler La verdad Vale 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 Menos mal que era una teoría Porque Spoiler te podían haber hecho Mil spoilers La verdad Hombre si Alguna cosa Alguna cosa me he comido En plan Bueno pues que Es verdad Es verdad Quiero que me digas Más o menos Que spoiler sabes Mira yo los spoilers Que sabía de base Nada más empezar One Piece Que lo deje Fue lógicamente La muerte de Ace Vale Es como Si yo no sé que muere Ace Es como decirte Que no sé que muere Krillin En One Piece Habría que ser Supapoyas Lo que pasa Lo que pasa es que No sabía Principalmente Quien era Ace Como tal Sabes En plan Que sé que lo tienes Ahí detrás Vale Pero yo no sabía Que ese tío era Ace Conocí a ese tío Pero no sabía que era Ace Y cuando los vi Mi cabeza Hizo la conexión Claro Este Si exactamente Entonces Ahora sé que ese 6 Que es el hermano de Luffy Lo cual tampoco lo sabía Y lo van a matar En algún momento De hecho creía que iba a morir En Arabasta Y no Así que no sé Cuando lo van a matar Después Sé que existe El Yard 5 Lógicamente Sé que hay Supongo que un Yard En el que Luffy se pone Gordo y negro ¿Cómo? 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 Como que se infla Así y se pone negro ¿Cómo? Pero vamos a ver Pero es verdad Pero es verdad No, no, no No, quítate One Piece ya Quítate One Piece Coño ¿Qué están haciendo esta gente? ¿Qué es esto tú? La adaptación de Netflix ¿Qué es esto tú? Pero es verdad Se pone como negro y gordo Y está Y plan Y como que bota ¿No? Es que me lo enseñó Me lo enseñó un colega Hace años Cuando se estaba viendo One Piece Y vi como el momento En el que se transformaba Por primera vez Y me preguntó ¿Qué opinaba? Yo dije no sé ¿Está chido? ¿Cómo que se pone gordo y negro? Sí, ¿no? Se infla Estoy loco ¿Cómo que se infla Y se pone gordo y negro? Pero es verdad ¿No? Pero Es verdad Ahora me estoy arrollando Pero ¿Tú has visto El diseño de la quinta marcha? ¿Tú has visto La quinta marcha en plan El Yard 5 ¿Has visto el diseño? Que está La pose de Hoxie Sí, sí, sí El Yard 5 Sí ¿Tú ves que eso Tenga algo de color negro O algo hinchado O algo así? Si está en la quinta ¿Cómo coño va a haber En las otras Alguna cosa así? O sea que no tiene sentido O sea que no tiene ningún sentido Si tú has visto La quinta marcha Cabrón Pero si me han enseñado Pero si me han enseñado Seguro que te han enseñado A ti Seguro que te han enseñado Las animaciones que hicieron Fanmade Antes de llegar a Wano Porque antes de llegar a Wano Cuando estamos en la No te iba Casi te despoleo Hicieron un montón de animaciones Seguro que era algo de eso Porque decía Porque era una transformación Como imaginándose El Yard 5 Antes de que saliera Si tú buscabas Yard 5 antes Salían un montón de fanarts Con Luffy así como tú dices A mí vino un colega Me puso el capítulo así Que no Roddy Seguro que era un Seguro que era un fanart o algo Pero como no hay una transformación En la que se infla así Y está 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 como así negro el cuerpo Acorazado o algo así Y está como Botando así Y luego sale como disparado A pegarse contra un pibe Pero Pero como no ha pasado eso Pero vamos Tú has visto Vamos a ver Si tú has visto la quinta marcha Y no tiene nada de ese estilo cabrón O sea que es literalmente al revés Que coño Si la quinta marcha es blanca Tío me estoy rayando No me estoy rayando Pero si Vamos a ver Me estoy rayando muchísimo A mí me No sé Entonces ¿Qué coño vi? Espera que tengo una Blackman Ya está Ya está Tígerman El Roddickman El Tigerman El Tigerman El Tigerman Tigerman ¿Tú sabes la historia del Tigerman Roddy? No La primera vez que escucho eso Te explico la historia del Tigerman La semana que Salió el Year 5 Bueno que Iba a salir el Year 5 En el En el manga Bueno salieron los spoilers Y esto Los spoilers Normalmente salen A lo mejor Lunes, martes O así y tal Pero bueno Para el miércoles O el jueves Los spoilers ya están Rollo completos ¿Sabes? Bueno ahora antes Porque ya se ha retrasado un día el manga Porque antes salía el viernes La cosa es que claro Yo Siempre había tenido una teoría De que Luffy Pues podría tener una transformación Parecida a un tigre Pues porque Oda A lo largo de la obra A lo largo de dibujos Tal Ha puesto muchas veces a Luffy Con un tigre Pero muchas Muchísimas veces Y yo decía Bueno pues esto tiene que ser algo Porque mucha casualidad Que lo pongas justamente Con el mismo animal Total Que hice una teoría Y la subí un miércoles El capítulo salió el viernes Pues el miércoles Justo habían salido los spoilers De que era la quinta marcha Que no era para nada Lo del tigerman Y claro yo lo publiqué Porque yo no leo los spoilers Claro ya te puedes imaginar Ese vídeo Me petó un montón a visitas Y la gente En los comentarios Ja 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 Ni tigerman ni nada No se que tal Claro o sea yo publiqué una cosa Que ya estaba desmentida Porque habían salido los spoilers Y se me quedó Y se me quedó de meme el tigerman Que yo sigo pensando Que va a haber un tigerman O sea yo sigo pensando Que va a haber un tigerman Sigo convencidísimo Que va a haber un tigerman Guapísimo Y que vamos a ir a la luna También ¿Cómo? Sigo pensando que vamos a ir a la luna Sí ya verás Roddy Ya verás Por la puta cara Ya verás que vamos a ir a la luna Confía Confía Yo sigo pensando en eso Yo sigo con mis putas fumadas Y ahí estoy Ahí estoy Ahí estoy Esa es la historia del tigerman Por cierto No mires mucho mi fondo Que me acabo de dar cuenta A ver Yo sé He visto ya alguna cosita Pero a ver Yo sé que está el El barro blanca Ahí detrás De Lace Sí Que me lo han enseñado hace nada El barro blanca Vaya gigante Tengo una figura Mira espera A ver Bro pero Genuinamente Me ha dejado rayado Con lo del Mira Está un poco llena de polvo Pero mira Dough Que te mete un puñetazo tú Durísimo Está chetao Está guapa Ya verás Está guapa Está guapa Este sí que te va a molar Pero está enfermito ¿No? El pide Está enfermito Lo veis Por lo que me han enseñado ahí Sí, está chunguillo Está chunguillo Está chunguillo La verdad Y luego lo de que Shanks es el ¿Cómo es? El pelirrojo El Es que me lo acaban de decir todo Que me han presentado a Don Flamingo Que se llama Don Quijote Don Flamingo Y luego ¿Cómo se llama? Don Quijote ¿No? Pues su cara es mi cipote ¡Toma! ¡Vamos! ¡Sí! ¡A mamar! No pudo más con este tío ¡A mamar! 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 Me dicen que me enseñes la figura de Ililla Illa No sé Ililla o algo así Es una figura que me hicieron Comprar por un Un reto de extensible Y que voy a sortear ahora Con el chat Pero es una figura un tanto Bueno, la puedes ver aquí, ¿no? Vérate Ves que no tiene como mucha ropa, ¿no? ¡Hostias! ¿Y cómo puedo participar? ¿Qué pasa? Si quieres te la mando con Matt, ¿eh? Que lo voy a ver en Barcelona Se la doy a él y te la lleva, ¿eh? No, no, sería la polla Sería la polla Sería la polla Ojalá, ojalá Ah, bueno De los spoilers Sé que hay No sé si es una marcha O un gear O un algo Pero Luffy Un gear es una marcha Ah Luffy se pone rojo En algún punto Es rollo como el Kaioken Como que se calienta mucho Sí, parecido Sí, parece O algo así Y... No sé No sé No me acuerdo ¿Qué más? En plan, sabía que existía Robin No sabía que era una muy guara Pero sabía que existía Robin Y que salía en algún momento Y eso Que había un barba blanca Un barba negra O... No sé si hay un barba negra ¿Es que hay un barba negra? Sí, sí, sí Hay un barba negra Y... No sé, tío No me acuerdo ahora más Eso es lo que sabía Y luego según he ido viendo Me han soltado cosas Que luego no sé si son spoilers o no Por ejemplo Me dijeron que Vivi era una D ¿Cómo? Vivi la de... Vivi la de la pasta Sí Que era una D Eso yo creo Eso es una teoría que hay Por... Cuando tú ves Cuando Luffy entra a pelear con Crocodile Que entran como la sala esta del ponegly Y hay toda la mierda esta Es verdad Perdón, perdón Se me ha ido La acabo de ver a barba negra Soy gilipollas Ah, lo acabas Es verdad Lo he visto en Hayas Soy gilipollas Pues eso Lo de la D Es una teoría Porque cuando entran en el palacio este Donde está el ponegly Que Robin dice que tal No sé qué Si tú ves el palacio Que dice que llevan no sé cuántos años Pues dicen que eso lo construyó La familia de los D De hace mucho tiempo Y que por consecuencia Toda la línea de Arabasta Tendrían que ser D Y que tiene mucha lógica Pero es una teoría que... Bueno, puede ser Pero no sé Más adelante veremos Claro, claro Es que yo no sé qué dije Dije, dije O sea, por el chat me dijeron Que Oda había dicho Que Vivi era como la... Tripulante 5.5 O algo así Por lo de que tenía aquí la... Eso, la Mugiwara 5.5 Mira, siendo sinceros La gente dice que Vivi es Nakama A día de hoy Y eso es una... Un fumadón que se pega a la gente O sea, me refiero Dicen Ay, Vivi es Nakama No, no es Nakama Porque es una puta random Que está a tomar por culo de nosotros Que nosotros estamos ya En el quinto coño Y esta está Su puta bola Ahí haciendo su cosa De princesa de Arabasta Que me parece De putísima madre que las haga Pero esta tía La metemos a pelear ahora mismo Y esta tía Es como los mocos Efectivamente Claro Ay, Nakama Bueno, yo también soy Nakama Si te parece Pero voy allí Cuando me toque contra Cuando me toque contra Dos flamingos Me va a cortar la cabeza Pues bueno Se suponía que Se la invitaron Iba a ser Nakama Yo estaba queriendo Que se quedase la tripulación Pero bueno Sí, sí Se podría unir Pero es inútil Ahora mismo es inútil Sí, seguro Claro Si en el momento En Arabasta Ya era inútil Claro, claro Imagínate ahora Imagínate ahora Pero lo de la Mojiguara 5.5 Real Dicen que eso lo dijo Oda No, si pueden decir Que a boda puede decir misa Pero que a boda puede decir misa Que a boda puede decir misa Que a boda puede decir Pero que a boda puede decir misa O sea, que puede decir misa Pero que esta no es Nakama Vamos a ver O sea, es 5.5 Pero ¿para qué crees que dice eso? Pues para que los fans estén contentos Ah, bueno Y que se lo compro A mí sí me gusta que sea la 5.5 No, o sea, está bien Pero es como cuando dice No, Zoro es igual de importante Y de fuerte que Sagi Bueno, que persona que vea One Piece Dice, no, Zoro es más fuerte Que va a ser más fuerte Oda, ¿qué va a decir? Oda, ¿qué va a decir? ¿Para que se enfade los fans del otro? No, tampoco es tonto ¿Pero qué sentido tiene? Pero si Zoro, Zoro, madre mía Claro Es el único que puede hacer algo Contra Lucio ahora mismo En la tripulación Claro, pero es que es así Pero Oda no va a salir Y va a decir No, el vicecapitán es Zoro Pero tú ves la serie Y dices, sí, el vicecapitán es Zoro Efectivamente Sí, claro Pero él no lo puede salir de decir Evidentemente Evidentemente Claro, y es que Él no lo ha dicho nunca Él no ha puesto nunca el apodo De vicecapitán ¿Por qué? Porque si lo pone Se van a poder los fans de Sanji Porque no es tonto O sea, existe dentro de One Piece De verdad gente pegándose Por si Sanji o Zoro es más fuerte O quién debería ser ¡Bueno! ¡Bueno! Bueno, tú no sabes Hubo pelea por ver Quién iba a ser La siguiente Mugiwara Y al final no fue nadie Al final no se ha unido nadie Y se pegaron No sé Yo estaba enojando También pegándome ¿En serio? Yo estaba ahí pegándome Tú, tú, tú Y al final Ni una mierda Ni otra ¡Uy, tu puta madre! ¿Cuántos Mugiwara Hay actualmente ahora? Creo que hay 10 Con Tandaluci O sea O sea que no hay muchos Que me faltan por conocer Pero se unen A corto plazo O en un largo plazo De tiempo No, no, no Casi todos Los vas a ver en poquito O sea, bueno A ti te quedan Ahora Uno O sea que vais a ver cerca Uno, dos Y el otro Bueno, el otro Te queda un poco Pero los dos siguientes Vale Los dos siguientes Vale, vale, vale Porque ahí ahora mismo No sé quiénes son O sea, probablemente Cuando los vea Diga Ah, este tío O esta tía Pero no sé Quiénes van a ser como tal Miembros de la tripulación Sí, sí O sea, bueno Te puedo decir los nombres Son Moria y Grimbull Pero Pua, ni puta idea No, no Por eso da igual Da igual Si ya cuando lo veas Moria y Grimbull Ya, ya verás Espera, espera Voy a tirar un triple Hay un pibe que tiene Un gorro Blanco Con puntos negros ¿No? Sí ¿Y es Mugiwara ese? Bueno, espérate No sé si es un spoiler Que me lo digas En verdad A lo mejor no me lo digas Si Mugiwara no No te voy a decir nada Es que ese Ese sí que lo he visto por ahí Lo he visto en cosas Ese es Ese es mi putísimo padre La verdad Sí Ese es mi putísimo padre Ese cuando veas El arco de este tío Te vas a hacer una paja Sí Te vas a hacer una Te vas a hacer una Cuando veas el arco de este tío Es que es Este Bueno, tú has escuchado hablar Del arco de la rosa Para bien, supongo Pues ahí está Está metido también Por ahí este tío Por tanto O sea, te vas a hacer una puta parla Ok, vale Quiero hacerte una pregunta Arlong Park es mi pick ahora mismo Sí ¿Qué arco crees Que va a ser el siguiente Que va a superar Arlong Park? 100% Royo que no hay ningún tipo de duda Que va a superar Arlong Park Da igual Mi subjetividad es 100% Bien A ver El de Skypiea yo creo que lo puede superar ¿Vale? Pues yo Es que a mí el de Skypiea A mí me parece una Me parece una burrada Hay mucho hate, ¿eh? A mí la gente O sea, es el único arco Que me han visto gente diciendo Uf, Skypiea es pesado Uf, Skypiea es una mierda Es el único arco que he visto hasta el momento Del fan de One Piece Yo no lo veo así, tío Porque a mí el de Skypiea es un arco Joder, es como súper diferente Y toda la pelea final del arco O sea, me parece todo el desarrollo muy guapo Y toda la historia El flashback Me parece increíble Yo creo que eso Puede ser Eso Bueno, pues es un puede ser Pero el que es seguro Es el siguiente Después de De Skypiea A ti te suena Water 7 No, antes O sea, hay uno que es el arco de Foxy Que es un arco muy corto Pero rollo Muy corto Long Ring Long Land Long Ring Long Land El arco de Foxy, exacto Ese Yo creo No, no, que coño No, ese es Mínimo lo vas a poner A competir seriamente ¿En serio? Mínimo lo vas a poner A competir seriamente con Water 7 No suena muy bien Long Ring Long Land Es que O sea, tú vas a empezar el arco Y dirás ¿Qué cojones? Pero te vas a volver Lo que vas a decir Pero, pero ¿Qué pasa aquí? O sea, yo creo que el cambio Es lo mejor Ok Ya verás, ya verás Y luego Después de Long Ring Long Land Viene Water 7 Bueno Bueno O sea, está Está un poco sobrevalorado Por la gente Y tal Porque es muy cómico Y tal O sea, es En plan, la gente lo ve como tal Pero es muy No sé, tío Está guapo Pero es como muy de coño Te están dando la razón por aquí Por el chat, eh Ah, coño Mira, gente basada Menos mal O sea, top 3 arcos de One Piece Dicen por aquí Es que Yo te digo Long Ring Long Land Por eso yo creo que Skypea Se infravalora mucho Porque cuando tú acabas Skypea Ya vas directamente a eso Y como que se tiene ganas De ver el siguiente Porque encima es cortito Es que encima lo bueno Es que es súper No sé, corto Ya hay un arco Que te quiera un huevo A verlo Que es el arco del Reverie El día que tú veas ese arco Ese arco es Rollo cortísimo Cortísimo No aparecen ni los Mugiwanas Y es de los mejores arcos Es cuando aparece Darker Y decir Es que One Piece es bueno Cuando no están los Mugiwanas Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Ese que me has dicho Ya ni me suena No lo había escuchado nunca No, te queda un huevo Para verlo No te preocupes Se te va a olvidar de aquí Probablemente Porque además Skypea es largo de cojones O sea Skypea es una cosa Es el más largo creo Que hasta ahora Y luego Skypea Lo bueno que tiene A ver A mí me gusta ya de antes Pero lo bueno es que tiene Es que Cuanto más avanza la trama Más peso gana todo Skypea Que es la polla eso O sea Cada puto arco Hacen Ah pues hostia Esto de Skypea Hombre Introducen un montón De conceptos nuevos En Skypea Sí Entonces Vamos a ver como los usan Los gigantes Estos que les aparecen En el mar Las siluetas Estos que salen corriendo Cagaos Luego el dios este Una isla en el cielo Ya como que empieza Con mucha más fantasía De la que había antes Entonces Por esto la gente se queja Porque es un arco En el que Luffy no está yendo A por el One Piece O sea es un arco Que ha elegido él Él podría haberse ido Por el mar Haber ido por el One Piece A su puta ruta Y ya está Pero él dijo Quiero ir al cielo Me apetece Y pues la gente se queja Porque bueno Pues Luffy no va Por el One Piece Y dicen que es relleno Por eso Pero joder Es que no sé A mí me parece muy divertido Y muy bueno Todo lo que pasa A ver no sé Baratí también se queda En Baratí porque Le suba la polla ¿Sabes? En plan Se queda en Baratí por la cara Es como no sé Un poco tonto Yo creo que Yo creo que ya se ha mostrado Que Luffy Quiere ir a por el One Piece Pero tampoco tiene prisa Entonces No pasa nada Ahí se presenta Bellamy Que es que sigo sin saber Si eres Don Flamingo o Bellamy Ya no me queda claro Pero Dicen que eres físicamente Bellamy Y que en personalidad Eres Don Flamingo Sí La verdad La verdad que sí Eso es completamente real De hecho cuando veas A Don Flamingo Y veas Como su trasfondo Y todo Dirás Efectivamente Esto lo hizo Ceira Efectivamente Efectivamente A mí lo que me ha gustado Del final de Haya Es toda la gente Que me han presentado Rollo Como todos los Ichibukais Y gente Durísima de repente Y a Don Flamingo Y que me parece Es de los diseños Que más me llaman la atención Desde siempre De One Piece Y cuidado Lo que me hace gracia Es que eso Que se llama Don Quijote No digas la típica Hijo de puta Y luego aparece Un Don Quijote Literalmente En Skypiea Rollo que les cae Un pibe Y es literalmente Don Quijote Pixel por pixel Ese pibe es Cristo Ese pibe es Cristo Es pibe igual A mí el arco de Haya Me gusta mucho A mí el arco de Haya Es de mis favoritos También cortísimo Pero está muy guapo Tío Porque tiene escenas Que molan mucho Por ejemplo Lo de Luffy Que no pelea Contra Bellamy Sí Como lo de Shanks Claro Como lo de Shanks Luego la presentación De Barba Negra Que sale allí Con lo de la botella No me lo he esperado Para nada Es que eso es una barbaridad Que sale allí comiendo La tarta Y el otro No sé qué Y se pelean Eso es una cosa Que hace muy bien One Piece Que es el rescatar personajes Que parece que no van a volver A salir en su puta vida Y luego te los vuelvan a sacar Como el primer marine Que era un puto peringao El de la hacha Y te lo sacan más adelante Para enseñarle El cartel de Luffy Por primera vez Eso me parece épico Y luego El capítulo este De Kobe En el que está con el O sea Eso me mola mucho Que rescaten personajes Y no se olvide Pero también Eso puede jugar la contra Luego el hecho de No querer matar a nadie Para hacer eso Claro Pero no sé Igualmente hay cosas Que dices Joder cabrón Aquí si podías haberlo matado Pero vas a ver Que hay un montón De personajes Que tú dirás Este no lo vemos más Y pues sí De verdad Dime un personaje Medio importante Que tú digas Este no lo volvemos a ver Uno que sea Medio importante Que sea medio relevante Que no sea un puto random Que sepas su nombre Aunque sea Es que por ejemplo Marina este Ni siquiera me quedé Con el nombre Porque pensaba Que iba a ser El típico enemigo Mierda Por eso te digo En plan Dime uno que tú digas Este no creo que Tal Por ejemplo Alvida Alvida no quería Que iba a volver a salir Ni de coña Y aparece otra vez En En lockdown Siendo tremenda waifu Sí La verdad La verdad No me lo esperaba De hecho cuando la enseñaron Y la pusieron de espaldas Digo hostia Se parece a la A la que tiene Es que parece que tiene Un frisbee en la boca Al principio Y Y digo La que tiene un frisbee Y era esa O sea Cositas Cositas La vida El marine Ahora mismo No se me viene Otra la cabeza Yo que sé Uno que no se leo aún El de isla de drum Que se convierte en toro Ese no es muy importante Y a lo mejor Y me veo que en un futuro Lo vuelven a sacar A lo mejor ¿Tú crees que ese Puede volver a aparecer? Yo creo que Sí O sea Pero a lo mejor En un capítulo así Sin mucha importancia Que aparece el rey Tocando la polla O algo así No sé Y alguno que tú digas Ni de puta coña Uno que tú digas Bueno parece medio importante Pero no No creo A ver Te hubiese dicho Que Pel Pero como me has dicho Que Pel Sí Me has dado a entender Que Pel No tiene nada que ver Con él O sea No es que te vaya A volver a aparecer Es algo Ah pues Pel Pel era un personaje Pel es un personaje Que no creo que vuelva a salir O sea que creo que lo ha dejado vivo Pero no va a volver a salir Porque es que no tiene ni En la propia saga de Arabasta No era importante Como tal O sea aparecía Y se lo papeaban O sea literalmente Su función fue Aparecer y ser destruido Y luego se sacó El momentazo ese Un poco más Y yo creo que no va a volver a aparecer Al igual que el otro guardián Que había ahí en Arabasta Sí Y No sé Estoy pensando Claro es que luego Todos han acabado saliendo otra vez Entonces no te puedo ir Al ir todos Se les ven en cierto momento En una escena Aunque sea Claro Eso es muy bueno Por eso hasta la niña Esta rubia Que no quería que volviera a salir De Villa Sirup Y sale como el mayordomo Le enseña el cartel De Usopp ¿Sabes? Yo que sé Esos son detallidos tontos Pero que Pero que están guapos Sí 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 Está chido Está chido Bueno de hecho Desde Villa Sirup Empiezan con los vellitos de muerte Porque el curo este Le raja toda la puta vida Al mayordomo Y luego hasta de Chile Al Merri Sí Y luego se la pela Anda Yo eso Pero es que tú piensas Y dices Al Merri ¿Por qué no lo matan? ¿Al mayordomo este? Claro Tú piensas lógica Y dices ¿Para qué? ¿Para que lo dejas vivo? Pues para que le enseñe el cartel Porque era necesario Para que le enseñase el cartel A la niña Ya pero no sé Podría haber Un pago mil mierdas Podría haber contratado Otro mayordomo ¿Sabes? Sí O haberse enseñado Calla Y yo que sé Sí Que venga uno de los niños En plan Mira mira el cartel Sí No sé Se pudieron haber fumado Siete porros Pero bueno La gente Son un poco Cosas Pero bueno Hablemos de OnePace ¿Qué coño ¿Qué te pasa a ti con OnePace? ¿Qué chucha te pasa a ti con OnePace? Con OnePace me pasa que Es A ver Sinceramente Los que hacen OnePace No tienen puntísima idea De cómo se hacen las cosas O sea ¿Por qué? Porque esto es lo que hacen Es adaptar el anime Como si fuera manga En vez de quitar Partes de relleno Que sobren La experiencia De muchas situaciones Que tienen que crear tensión Porque tienen que durar más O porque tienen que ir Un poco más lentos O porque están hechas en anime Para crear tensión O lo que sea y tal Pues hacen Pum 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 Un corte y fuera Y te lo crean Como si fuera el manga Que yo para verme eso Me leo el manga color Que es mejor Me entero De lo que sale todo canon Lo veo que es muy bonito Y ya está Sinceramente Y esto es una mierda Pues a mí en Perignon Hacen un trabajazo Que flipas tío Por ejemplo Si no hubiese visto Con OnePace No hubiese sabido Que Robin Habría sido una Moigwara Cuando apenas Había aparecido Porque el opening de Arabasta Te spoilea durísimo Lo de Robin No no Si el anime de OnePace Es horrible Te lo pasa El anime de OnePace Yo estoy en contra A mí no me gusta Pero lo de la tensión Siguen habiendo escenas Alargadas Porque no se puede Hacer mucho más Porque el problema Del anime de OnePace No es que esté hecho Para crear tensión Es que el anime de OnePace En esa época Se alargaba Y se hacía mal Al igual que todos Los animes en esa época Para llegar más Animar menos tiempo Y llegar a los minutos Es lo que se hacía En esa época No solo OnePace Sino en general Los animes eran muy lentos Entonces te lo adaptan A un estilo de anime Actual Y está súper bien logrado Tío Yo cuando he tenido que ver Anime normal Noto la diferencia Que a veces es chunguísimo Es infumable Pero es que hay escenas Que tienen que ser largas O sea mira Hay un ejemplo De ahí una transformación De Luffy No te diré exactamente Cual ni nada Pero hay una transformación En la que Se ve a Luffy Como que está cambiando Como que se le ve Como un humo Tapándole Enseñando como va cambiando Poco a poco La genética El cuerpo Tal no sé qué Y dura a lo mejor Pues yo que sé Un minuto o algo así Que se ve tal Y tú te quedas emocionado A ver qué cojones le pasa Pues en el One Piece Sale un poquito Pum 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 Corta y hace pum No sé qué Pum ya está Y se corta Y a lo mejor En vez de un minuto Son 10 segundos Y tú dices Joder cabrón Que no me ha dado tiempo Ni visualizar Ni visualizar qué pasa Claro yo Cuando empecé a ver Eso de One Piece Y tal Y yo vi esto Dije Esto que coño es Cuando estaban empezando Lo que sea Porque No no Esto es Es de una transformación O sea que imagínate Es que yo te lo digo Porque está El One Piece Recai Que es como un O sea No es un One Piece Es como algo que hacen Como parecido a One Piece Que yo lo tengo como secundario Por si hay algo que no está en One Piece Y ahí sí que se nota Que está mal hecho Rollo No está mal hecho Pero notas los cortes drásticos Rollo Notas cuando hay un corte En pantalla y tal En One Piece No se nota nada De hecho viene gente Y viene a ver One Piece conmigo Y hasta que yo por lo que sea En algún momento lo digo One Piece Dicen Estamos viéndolo por One Piece Ni se enteran No se da cuenta nadie De que estamos viéndolo por One Piece Por lo bien hilado que está Con la música No parece que esté recortado el anime Parece que estoy viendo el capítulo real Está muy bien eso En principio sí que lo tengan así Pero yo te digo Yo he visto esto Y alguna que otra escena Y digo Ya cabrón Es que para qué no debe haber esto O sea es que no A mí me han salvado el culo Con el abasto sinceramente En esa parte Porque luego tú veas el capítulo y tal Y si hay cosas del anime Que es horrible O sea los openings Por ejemplo Lo que tú dices de los spoilers Vas a ver A partir de Creo que dentro de dos o tres arcos El anime Empezó a meter un relleno Que es infumable Pero infumable Y eso seguramente Lo hayas recortado Pero mucha parte de la experiencia Para mí se pierde Con todo lo que hacen ahí No sé A mí no me gusta Pero es que Claro Pero yo lo que Mi argumento es Tú cuando ves el manga No pierdes experiencia No porque tú estás No porque tú estás Viendo la experiencia Del manga Y tú eliges ver el manga Si yo elijo ver el anime Para crearme tensión Con música Situaciones tal Y luego voy a ver Como Luffy se transforma Y hace pum 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 Y ya está Y no siento Lo mismo que yo sentí Cuando vi esa transformación Por primera vez en el anime Y dije Hostia que coño pasa Y te quedas un minuto Que no sabes que pasa Creándote esa Sensación de Hostia a ver No sé que tal Y luego lo otro Pero no te da tiempo Ni a procesarlo Pues creo que Es que justamente Es un momento Que es muy icónico Que es muy importante Y digo Macho No sé tío O sea Hay cosas que tal Luego ya Cuando llega ese punto Hacemos la comparación Si quieres O me queda mucho Te queda Me queda bastante Eso es que no A lo mejor es por el capítulo 700 o algo así Bueno O sea que No sé Bueno Te queda un huevo A ver Es que tienes que pensar Que a día de hoy Eso para mucha gente Es infumable Porque ningún anime O sea eso está mal hecho Es decir Una escena De una transformación No puede durar un minuto En cuanto a dirección A día de hoy Por cómo están hechos Los animes Por eso a día de hoy Seguramente tampoco Tienes ese tipo De alargamientos En el anime de One Piece Y si lo hacen Está culo Es que A ver Bueno en One Piece Te alargan una carrera De Hay medio arco Que se tiran corriendo Encima de un toro O sea no es coño Es un capítulo de 20 minutos Y a lo mejor 15 Eran corriendo encima de un toro Por el sitio Sin coñas Pero sin coñas O sea es una mierda Pero tío Yo Es que bueno Aquí entramos en el puto debate De la generación TikTok Que la gente lo quiere todo Ya pum 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 Cortado y ahora Y se pierde un poco La experiencia tío O sea la gente Es que Hay gente que se ve One Piece Por TikTok Que se ven resúmenes Resúmenes Lu Pim pam 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 Venga el resumen Ahora basta Pim pum pam 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 Me he visto One Piece Chúpame la polla Los resúmenes son una puta mierda A mí me dan Me dan mucho asco los resúmenes No me gustan nada Para mí un resumen está bien Hombre dependiendo de la duración Y si tú ya te has visto algo Si yo me he visto ahora basta Y me quiero ver un resumen Para acordarme de detalles Pues está de puta madre Porque ya me lo he visto Sí pero la Eso supuestamente Los resúmenes Lo bonito sería decir Si el resumen es para cuando Te has visto un anime hace años Y quieres verte el resumen Para acordarte de lo que pasaba Pero la realidad es que Lo ve la gente Para ser unos poses de mierda Y decir que se han visto el anime Y poder decirte lo que pasa en el anime Y es la realidad Entonces a mí me da mucha rabia A mí me llevan hace tiempo Diciendo ¿Por qué no subes resúmenes de Fate? Que me funcionarían Porque no me sale la polla Porque no quiero que la gente Se vea un resumen de Fate Si quieres se vea el anime de Fate No tiene ningún puto sentido A mí me da mucho asco ese contenido La verdad En ese aspecto Porque la gente No sé Es que la gente es puto poser Prefiere decir Sí, sí, sí Me lo he visto Pasa esto y pasa esto Delante de sus colegas En vez de disfrutar la obra Entonces Pues que te den por el culo Sinceramente Pasa con todo Pero con el tema de OnePage Yo no lo noto Yo no noto que me pierda nada Y la gente Hay mucha gente Que se lo vio normal Y que lo está viendo conmigo Y dice Joder, ojalá hubiese tenido yo Con OnePage en su momento Porque esto lo está mejorando muchísimo O sea Yo no noto que falte tensión Sino que notan Que te quitan Todos los momentos Largos Sin sentido Que hay una pelea En la que te enfocan A Luffy de espaldas Y luego te enfocan a Luffy así Y así Durante 30 segundos Y luego empiezan a pelear Eso no Para mí no es tensión Eso para mí es alargarlo por la cara No tiene sentido ¿Sabes? Para mí Depende de cómo esté hecho Eso sí puede ser tensión Si está demasiado largo Bueno, mira En OnePage hay un momento Que se tiran Sin coña Creo que eran como 5 minutos Enfocando la cara de uno y de otro Creo que eran como 5 minutos de reloj Madre mía Que enseñan Luffy Otro El otro Luffy No sé qué Tal, tal Y ni hablan Eso es una mierda Pero si son 10 segundos de Tal Se miran Tal Hostia, ¿qué pasa? Tal Y luchan Y vale Guay, mola Porque estás ahí En plan Lucha, lucha Cabrón, lucha Y tienes esa tensión Para mí es una experiencia diferente Y creo que es Creo que es mejor Porque No vas a verlo con prisa Luego Por ejemplo A partir de Dos o tres arcos Que es cuando empiezan a meter ese relleno Yo no veo mal Que se empiecen a recortar Ciertas partes de relleno Porque es que son infumables Y de verdad Bueno, yo no veo el anime Yo podría comprar el anime Pero es que no me gusta el anime Es que no me gusta No me gusta Porque tiene un relleno Que es infumable Y me veo el anime Y cada vez Veo que es una mierda Y cada vez veo que es peor que antes Y digo Pues no quiero saber nada del anime Pero También creo que es una experiencia Que se jode un poco A ciertos A ciertos rasgos No sé No sé Yo creo que Yo En comparación a capítulos Que he visto normales Y capítulos de One Piece Estoy disfrutándolo mil veces más Con One Piece Y Disfrutas Es lo importante Pero Echale un ojo al manga Bueno, mi idea es Cuando me ponga el día Querría pasarme al manga La verdad Echale un ojillo al manga O lo que sea O mira si hay algún vídeo Que te cuente cosas del manga Que no hay en el anime Porque hay muchas Muchas Y algunas son importantes Sobre todo ¿Sabes qué son las mini historias? No Pues Oda Que es como lo de Kobe Sí, parecido Pues eso hay un momento Que ya dejan adaptarlo O sea Al principio de cada capítulo En la portada del manga Digamos Oda te pone Pues Yo que sé Kobe se ha ido a la isla de Tal Con Helmepo Pasa otro En la isla se encuentran con este No sé qué Este resulta que era un criminal Pam El criminal les ataca Pum Kobe le captura Pum Le han ascendido de rango ¿Sabes? Y pasa esto En 5 o 6 capítulos De las portadas del manga Que no afectan al capítulo Pero te van contando A la vez Que está pasando en otro lado Y esto Pues pasa con cosas Que son importantes Para que entiendas Por qué este personaje Está ubicado en este sitio ahora Te explican el recorrido Y eso hay veces que no pasa Llegas y dices Usted, este qué coño hace aquí Si estaba en otro lado Pues en la mini historia Te han explicado Cómo ha llegado ahí Pero en el anime Pues es Bueno Se la pela Sí Vale, vale Pues eso no lo sabía O sea Eso lo tendré en cuenta Yo creía que simplemente Lo que pasaba en el anime Es que añadían cosas que no Este rollo Que añadían Arcos o capítulos Que no pasan en el manga Pero no se ve Que no ponían cosas del manga Eso es importante Sí, hay muchas cosas que pasan Que Hay una en concreto Que los del anime No tienen ni puta idea Que lo vas a ver Bueno, cuando Cuando veas dos arcos Después de Skypiea Hay una cosa muy importante Bueno, tú cuando te acabes Todo el juego a Terceira Y esto me lo preguntas Si nadie te ha dicho nada Y yo te lo explico Porque es una cosa Que va a ser muy importante Que es por lo que yo digo Lo de la luna Que no lo digo por nada Y la gente del anime Pues no tiene ni puta idea De eso Claro, la gente del anime Dice que se fuma, ¿no? Claro, la gente dice ¿Y este personaje? ¿Dónde está? Y bueno Oda no ha dibujado Ciertas cosas a puesta ¿Sabes? Claro Claro, claro, claro ¿Vale? Ok Pues bueno, eso Yo One Piece Para nueva gente Lo veo guay Porque yo que vengo De la comunidad de Fate Y la primera obra es antigua Y a la gente Ya le cusa tragarse La obra antigua No me imagino Un anime de 99 Con momentos Tragados Yo One Piece Por ejemplo Si a lo mejor Le enfoque este En la cara dura 10 segundos Te lo pone de 4 Y el de detrás Te dura 15 Pues te lo pone de 7 Entonces es como El tiempo adecuado De tensión Pero ahí está Luego pues ahí tengo Cositas Que se me han ido ocurriendo Que de hecho Las he transmitido en vídeos Que es Las frutas han pasado Es algo que no me No me gustó un poco Que fue en el East Blue Las frutas eran legendarias Algo místico Algo que había gente Que dice que no existían Sale del East Blue Y la fruta La tiene todo el puto mundo Ahí te salen 7 nuevos Con frutas Con frutas de mierda O gente usando frutas buenas Como una puta basura Y digo Joder ¿Qué ha pasado? Y el misticismo de las frutas Me las estabas poniendo Como algo Que no se sabe Que bueno Tampoco se saben De dónde vienen De momento no me lo han explicado No se sabe De dónde vienen A día de hoy O sea que Ok pues entonces No se sabe De dónde vienen Las frutas Ni nada Más allá de eso Y pues para mí Se pierde un poco El misticismo ahí No sé qué opinas A ver Yo lo que Yo lo que veo con esto Es que Sobre todo Lo que son los mares Los blues El East Blue El North Blue El South Blue Tal Están separados De lo que es la línea De en medio Que es el Que es el Bueno El Grand Line Y todo esto y tal En el Grand Line Tú cuando entras Ya te dicen Que ahí viven los piratas Más peligrosos Que tal Que tal Que tal Por lo cual No tiene mucha lógica Que en los otros mares Existan las frutas Si solo tiene gente Muy poderosa Y la gente poderosa Al querer riquezas Justo donde se va Por el One Piece Donde hay más oro Donde hay más cosas Que es a la Grand Line Y es por eso Que todas O la mayoría De las frutas Están ahí Y si te fijas Si hay ciertos personajes Que tienen fruta Pero tampoco es que Haya una puta salvajada De frutas O sea quiero decir Si tú empiezas a ver Y dices Hostia pues tampoco hay tantas Obviamente los personajes Poderosos tienen Porque con una fruta Eres muy poderoso Que a mí me das una fruta Que esté chetada Y vamos Que te destrozo Claro Pero a ver Han salido Ya solo en Whiskey Peak Y Liter Garden Bueno en Liter Garden Hay tres nuevos con fruta Pero de que son De una organización criminal Que es Baroque Works Que lleva Que vaya pendeuma Vaya pendeuma La organización Que el único bueno es Bon Es el único bueno Y ya está Bon Clay Hombre Bon Clay mola Y Mr. One Y ya está Pero claro Ellos son una organización Especializada en esto Que son asesinos Que son no sé qué Que son no sé cuántos Y que es una organización Quitando la organización No ves muchos más tampoco Con fruta Hasta ahora Está el tío este De Drum Están los dos Los dos protectores De Arabasta Está el de Drum Bueno los dos de Drum Creo que explican Como que son Que llevan allí Muchos años En plan O sea tal Eso como que sí O sea tampoco Tampoco hay tantas Y quiero decir Son dos guardianes De Arabasta Que es un pueblo milenario Claro Bueno a eso Quiero hilarlo ¿Vale? Con el hecho de que ¿Cómo coño funciona el mundo? Para que haya gente Más poderosa Sin fruta O sea como que Las frutas te lo presentan Como algo Tochísimo ¿No? Como que la persona Que tenga fruta Los más poderosos Son con fruta Entonces en mi cabeza Se puso la duda de Gold Roger ¿Tenía fruta? Sí ¿No? Supongo que tenía fruta O no se confirma Y luego Aparece un Mihawk Que te dicen Que es el espadachín Más fuerte de la historia O bueno Del mundo Ahora mismo Y que Pero no tiene fruta Y yo estaba convencido Cuando lo vi Que tenía fruta Y no tiene fruta Entonces ¿Cómo coño funciona? ¿Significa que mi Mihawk Es suficientemente poderoso Siendo solo humano Y que si le dices una fruta Ya no tendrías nada que hacer ¿O cómo va? A ver A ver Si yo te explico esto Sería spoiler Ah Déjalo ahí No preguntes Ah No te puedo explicar No lo sabes No lo vas a saber Ya te lo explicarán Vale Te meten un concepto Que está horriblemente Metido en One Piece La introducción es horrible Pero Ahí está No te puedo explicar Ah Joder Vale Seguramente hayas oído hablar de eso Pero no se va a explicar Y lo de Gold Roger O Goldie Roger No sé cómo se No sé cuál de las dos se dice Gold Roger ¿Tenía fruta o no tenía fruta? No se sabe Porque es que era el más fuerte O el más poderoso de todo esto Tampoco me lo puedes decir Te voy a decir una cosa ¡No tenía fruta! ¿No tenía fruta? No tenía Vaya puto pringado Los demás A día de hoy No se nos ha dicho que tenga A día de hoy no se nos ha dicho Ah, vale Es casi seguro que no Porque lo hemos visto Y que no Pero sí Casi seguro que no tenía La hueá de los D De que Monkey Diluffy Ace D Tal No sé qué Me han dicho que no se ha explicado A día de hoy Que es otra cosa Lo de los D Ah No O sea No se ha explicado Es un misterio que han implantado ahí Y que no han vuelto a tocar Que se lo han olvidado ahora ¿O qué? Se sabe como que hay Personajes Que tienen una D en el nombre Dijo textualmente que no tenía Quien dijo Bueno pero yo no he visto en ningún momento Que se diga ¿Cómo que dijo textualmente? O sea Roger no ha salido y ha dicho No tengo fruta Estaría complicado eh Creo que no ha dicho la frase Yo no tengo fruta A mí no me suena Estaría chungo que lo dijese la verdad Y que a lo mejor la dijo Pero que luego más adelante Se la puedo comer O sea Está confirmado Al 98% que no tenía Yo es que tengo muchas dudas Alrededor de Gold Roger Tío Dicen que un personaje lo dijo Sí Pero ese personaje lo conoció En una época en concreto Y pasaron muchos años Hasta que ese personaje O sea Conoció a Roger Cuando era muy joven O sea Quiero decir Y Roger Cuidado O sea Que está al 98% Yo casi seguro que no tiene Pero no te quiero decir 100% Porque mañana sale Oda Y dice No sí que tiene Es que tengo muchas dudas Alrededor de él Porque primero Me gustaría saber ¿Cómo coño capturaron Al más poderoso del mundo? Es que eso es otro spoiler ¡Joder! ¡Es que hace muchas preguntas! ¡Dios! ¡Perdón! ¡Joder! Bueno pues entonces nada Si ese spoiler Vale Fuera Ya está Fuera Solo te digo Toda esa cosa Yo creo que te va a gustar Todo lo de Roger Roger a mí me flipa Personalmente Vale Y otra cosa te quiero preguntar Al final De Lockdown Aparece un pibe encapuchado Con una especie de Tatuaje en la cara Y Smoke le dice dragón ¿Vale? Sí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Pero no tenías que haber hecho nada Ahora sé que es ese pibe Antes no lo hilaba Ahora sé que es ese pibe Es que me dice No, perdón Y lo lleva aquí detrás Pero no había hilado Bueno pues ya Da igual No saben nada Es la misma imagen Ya sé cuál es la cara Ya sé cuál es la cara Vale Pero lo que pasa Es que ¿Cómo le llaman? Pero Es que no recuerdo Como le llaman A Smoke le dice dragón Sí, vale A Smoke le dice dragón Al final de Lockdown Y entonces a mí se me quedó Porque yo había supuesto Y dado por hecho Que cuando iban a Cuando Baggy estaba a punto De cortar la cabeza a Luffy Dragón le salvó con un rayo O algo así Pero luego Con Smoke le salva Como algo de viento También Y entonces yo Yo interpreté Que tiene una especie de Fruta meteorológica O algo así Guapísimo Pero Después me han dicho De que no De que lo de Baggy Es una teoría A ver Te explico De este personaje A día de hoy No sabemos que fruta tiene De hecho apareció Tres veces más En el manga Y de hecho En los últimos Tres capítulos Es cuando más apareció Que en toda la serie Junto Y tampoco apareció mucho De hecho frases Pero hay teorías Hay teorías Hay mucha gente que dice Que tiene la fruta del viento ¿Y el rayo que salvó a Luffy? ¿Fue simplemente guionazo? Esto viene A ver Lo del rayo es una teoría Que va relacionada Con la quinta marcha Porque Bueno Te lo digo En la quinta marcha Hay un momento En el que Luffy agarra un rayo Y pues dicen Como que esto Bueno What the fuck Quiero ver el punto En el que se llega Para que Luffy coja un rayo Porque es de goma Bueno Y agarra un rayo Esto da igual que te lo diga Spoiler de mierda Es una tontería Pero o sea Y pues vienen Como que de ahí Que el rayo Que tal Que podía ser No sé Yo creo que Yo creo que lo salvó Dragon Porque yo creo que Dragon Tiene la fruta del Thunderbeard Que es un pájaro del trueno Que justamente viene Creado por los nativos americanos Que tenían una apariencia Y un tono de piel Similar al de Dragon Y el tatuaje Tenían tatuajes muy parecidos Y el Thunderbeard Pues literalmente es un Zapdos Que es un pájaro del trueno O sea yo es que creo Que guapa la teoría Tiene toda la lógica Y además Creo que no tiene la fruta del viento Porque cuando pasa lo del viento Él hace así con la capa Y se protege Si él fuera el elemento del viento Pues no se protegería Porque sería el elemento del viento O sea Que me estás diciendo Que realmente No lo salvó de Smoker Sino que lo salvó de Buggy Y que lo de Smoker Fue casualidad No, no, no O sea Él está O sea A ver si me explico O sea Él lo salvó Todo a posta O sea Yo creo que él Tiró el rayo Yo creo que él tiró el rayo Yo creo que él creó el viento Y todo pues para que Luffy saliera de allí Porque él luego dice una frase Que es La de No, no me acuerdo Como era la frase Pero es una frase tochísima Cuando él se va O algo así Y eso es Es tocho la verdad Es tocho, es tocho Vale Vale, vale, vale Es que esto Es que por decir Por Yo asumí Que había salvado El dragón lo había salvado A las dos veces Yo lo asumí Y lo dije Y pues bueno No está confirmado al 100% Pero yo creo que sí Yo creo que sí Bueno, pero es que salen los traumaditos Que eso quiero hablar contigo Lo traumada que está La comunidad de One Piece A raíz de lo de Megamax Porque cualquier cosa Que se diga medianamente Porque dije esto Y me saltaron Tú te has visto One Piece Porque dragón no dice en el nombre En ningún momento Y lo dice Es Mooker al final de Lockdown Sí, sí Es que a mí me suena que lo dice Y luego Le mira hacia arriba y dice Tú qué haces aquí, dragón No sé qué Sí, 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 exactamente Yo me quedé con el nombre por eso Y luego Y luego por esto Por decir que Que salvaba a Agui Y le salvaba a The Smoker Decían que no Que como eso era una teoría Significa que yo llevaba años Viendo teorías Pero mira Esto es muy fácil Están tromados Pero que cualquier cosa, eh O sea, yo tengo Yo tengo miedo de decir algo Y acertar Esto es lógico Pero yo en mi canal Veo cosas Y cada puto rato Acierto todo Lo que sea Veo algo y digo Ah, va a pasar esto Va a pasar esto, tal Y ya me ponen Mega Zeyra, Mega Zeyra, Mega Zeyra Mega Zeyra, Mega Zeyra, Max Zeyra, Max Y yo Que lo hacen de coña Porque, coño Es que les he demostrado Incluso viendo algo Que se acaba de publicar Que acaba de salir al día Que tal Y digo, ah, bueno Va a pasar esto Si con Chainsaw Dije, va a pasar esto Y cuando me puse al día Que salió la semana siguiente Pasó justo lo que había dicho yo La semana anterior Y digo Porque hago teorías de One Piece Y claro Al hacer teorías de One Piece Pues ya tengo la cabeza Estructurada para acertar Este tipo de cosas Y a ti a lo mejor Te vas a igual Porque llevas fiendo Faith Muchos años Y te has comido la cabeza Pensando mierdas ¿O no? Llevo desde Pokémon Haciendo teorías en Pokémon Y en Azumel Y ha acertado con fumadas Que no tienen sentido De primeras Pues ya está Es que, o sea Ya está, tío Pero no sé Pero, pero O sea Yo fuera coñas Ahora viendo One Piece He cogido como un poco de cague Al hecho de decir cosas O sea Hay veces que Opino de que va a pasar X cosa Y no la digo en alto Porque digo Como acierte Me van a decir que lo he visto Así que mejor me callo Me espero a que pase la escena Y si pase la escena Digo, lo había pensado Y si no Porque es que me da cague Claro, claro Ya he perdido Porque cualquier cosa Te pueden cortar la polla Ya había gente ahí Diciéndome de todo Por eso, tío Sí, yo Yo ya lo digo, tío Porque si no la gente Luego me digo A veces lo paro y digo Estoy pensando algo Pero no lo voy a decir Y me dicen No, dilo, 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 dilo Y al final Lo acabas soltando, ¿no? Pero es que yo creo Que eso está guapo, tío Y que a veces fallas también Claro, es soltar teorías Sí, por ejemplo Yo Barba Blanca Pensaba que era un random Y lo dije Un tío que se llamaba Barba Blanca Sí, pero cuando lo dijo Ace Yo pensaba que iba a ser O sea, como que No iba a tener mucha importancia Y luego te lo plantan Como el más fuerte Y fue bastante XD, ¿sabes? Que era como un puto retrasado Y... Pero bueno Luego Da igual, o sea Una cosa no cambia a la otra Te siguen tirando lo mismo Entonces ya Pues... Es que es complicado Está muy traumada la gente Mucho Pero es lógico Tú piensa que es una persona Que literalmente se rió De toda la comunidad de One Piece Y están dolidos Porque ellos van ya Esto es como Cuando tú tienes una relación tóxica Que vas a otra Y dices Hostia A ver si me la va a liar también Es que es normal Estás ahí Ya, ya, ya Sí, sí Pero hay gente Pero mal Mal Mal, mal, mal Y bueno Que hay muchos gilipollas Eso también Eso es otra cosa Luego están los que yo Por ejemplo dije que ¿Cómo se llama? Ahí se me ha ido el nombre, tío El capitulito este del pibe Que está dentro de un cofre Gaimon, mi padre Gaimon Yo dije que ese episodio O sea, que se había fumado un porro Oda, en plan deje se fumó un porro Escribió esto Y luego siguió con la historia Y... Y me tiraba Y hubo gente tirándome mierda, eh A ver Yo te voy a decir una cosa ¿Sabes que durante mucho tiempo El personaje favorito de Oda fue Gaimon? Por la cara Pero es... Luego... Ahora es Baggy Pero... Pero sí O sea... Pero sí Estaba bailando A mí no me jodas No puede ser su personaje favorito ¿Sabes que no? No ha vuelto a aparecer este personaje Más que en una mini historia Que te explican Pues que más adelante No sé qué No sé cuánto Pero que no es relevante ahora Pero hay una cosa Que pasa en ese mini arco Que dicen Bueno, y que dicen No, que es así Que tiene mucha cosa Con lo que es el One Piece Sí, me... Muchos comentarios diciendo No critiques a Gaimon Que es el One Piece No, no es exactamente así Pero sí Es el One Piece tal Gente... Pero picada, eh Rollo No te queda criticar a Oda Cállate Y mira el anime antes de hablar No sé qué Puto inculto Picadísimo No, hay gente... Hay mucha gente Muy picada con estas cosas Pero es que es Como parte también De un poco el lore Y el meme De la comunidad en general Este personaje Joder, pero si ya me tiran mierda Por meterme con Gaimon Que es un capítulo O sea, imagínate Si en algún momento Me meto con algo importante Que no me gusta ¿Qué coño me va a pasar? Nada, como no te guste El arco de Foxy Te van a follar el culo Como no te guste El personaje de Foxy Es que tú ves El personaje de Foxy Parece un puto En epic random de mierda Y luego es No sé Una puta barbaridad Este pibe O sea, no sé No sé Pero es que hay meme Porque es un pibe Que no tiene puta lógica Se queda en un cofre Ahí en la isla Tal, no sé qué No sé cuánto Ah, y que por cierto Hay una cosa guay Y es que en el doblaje español Del capítulo de Gaimon Dicen Cuando ellos están yendo Gaimon les dice Como Encontrad el One Piece Y luego reiréis del mundo Y hay una cosa muy tocha Que pasa con el One Piece Y la risa Y parece como que El doblaje español Hace no sé cuántos años Sabía justamente esto Porque es puta casualidad Que eso no lo dicen Para nada El doblaje japonés Y por la putísima cara Como que cuadraron eso Y más lo que pasa En el arco Con lo del One Piece Y dices Pero qué coño es esto, tío A ver Es lo que decía O sea, esto lo repitió Betsy Darkrai Ocho mil veces Que era el power up Que diferente Que nace de la risa Sí, pero eso es por lo de La quinta marcha Y tal Y no sé qué Porque Lupe En la quinta marcha Se ríe Pues supongo que de ahí nace ¿No? O es otra cosa No, no, no O sea, eso ya Otra cosa Ah, no es diferente Ah, vale Es que no te lo quiero decir Porque en el momento Que lo veas Es un momento muy bonito O sea, yo Para mí es el mejor momento De la serie Y no quiero jodértelo Hostia, bueno Pues entonces O sea, no quiero jodértelo Y no sé Yo cuando vi eso Le tengo mucho cariño A ese momento Vale, vale, vale Dice Troll Le traer a alguien Que supiera de One Piece No te la sabías A ver Troll Escúchame Todo el mundo Ha un evento de Pokémon Y tiene la misma idea De Pokémon Que yo Dios Te lo ha explicado O sea, vamos a ver Troll Que han montado Un evento de Pokémon Porque han hecho la Twitch Cup O sea, vamos a ver Troll Se basó durísimo Ahí, eh Se basó durísimo No es mentira Pero yo no me escondo Es que De verdad Bueno, pues luego Quiero tocarte el tema Por el que te has picado al principio ¿Cómo? También También Como quieres interpretarlo Vale Por el que te has picado al principio De lo que Luffy no me parece El mejor personaje de One Piece Ni de broma Ni de cerca Vale A ver Yo no te digo que sea el mejor personaje Pero es que A lo mejor porque todavía No has avanzado lo suficiente Al punto de la historia Pero a mí Luffy Me parece un protagonista Y un pibe Que es una puta Luffy es el mejor sobrado ¿Qué dice? Con lo que yo he visto de One Piece Ni de coña No, entiendo que me digas Que no es el mejor personaje Porque bueno, tal Pero para No El top 3 lo pones Aunque sea Ni top 5 Eso sí que no Eso ya sí que no Yo entiendo que no te parezca el mejor Porque bueno, tal Pero Es un buen protagonista Es que tú has visto muy poco Tú has visto un Luffy muy poco Y Claro, pero yo quiero Yo quiero que penséis Con lo que he visto yo Que es hasta el principio De Skypiea Y ahí valoréis Hasta ese momento Si consideráis Luffy Lo mejor de O de lo mejor de la serie Porque tiene momentazos Pero no lo es Tiene momentazos Pero lo del sombrero a Nami Cuando se planta lo de Arlon Pero para mí Que tira la puerta abajo Y dice ¿Quién es Arlon? Pero Arlon Park es Nami No Luffy Pero joder Luffy Es que literalmente le parte O sea Pero el momento Mira, hay un momento Que es una puta salvajada Que es Cuando Belmer les está contando La historia de Nami A los Muigwara Luffy se va a caminar Porque le da igual Él no necesita saber Por qué Nami Tiene que pedirle ayuda Él le da igual Es su amiga O sea Él le da igual el motivo Solo quiere que Nami Vaya y le pida ayuda Que es lo que hace Y eso es una puta barbaridad Es momentazo Es momentazo O sea Para mí Cuando acabé Lysblue Era top 5 Pero cuando he acabado Arabasta Con estas dos sagas Ya no es dentro de mi top 5 O sea Así que estaría en top 10 Pero cabrón ¿Y lo de Haya? Lo de Haya es God Lo de O sea Pero Haya no es Arabasta El puñetazo Velami El puñetazo Velami Haya es nuevo Aún Haya es nuevo Bueno Haya Sí Haya Bueno pero Y en Arabasta Cuando golpea a Bibi Cuando golpea a Bibi Le dice En la guerra se muere gente Que le mete un puñetazo A la princesa De un reino Que lo han tocado en su vida Le parte la cara Y le dice En la guerra se muere gente O sea Le enseña la puta realidad Denostrando igualdad Puñetazos Sí pero luego Pero o sea Tiene momentos muy buenos puntuales Porque es el puto prota Tiene que tener sus buenos momentos Porque es el que tiene que Mentira en Jujutsu Kaisen El Itadori este Me lo estoy viendo la primera temporada Y es un caco Pero Itadori es puta mierda Pero Itadori es puta mierda Itadori es putísima mierda Yo lo que he visto de momento Es el protagonista Con menos personalidad de la historia Gracias Gracias por favor El turísimo No 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 Yo no lo estoy comparando con Itadori Hay gente que lo compara No Luffy es un buen protagonista Cumple muy bien su papel Tiene muy buenos momentos Lo de Isla de Drum Escalando la puta montaña Eso es una puta barbaridad Eso es un momentazo increíble Que no lo comenta casi nadie Pero para mi hay personajes mejores Con mucha más profundidad Porque Luffy no tiene casi profundidad Es un personaje muy plano Tiene momentos muy buenos Pero eso no lo convierte En un gran personaje Es muy plano No hay desarrollo detrás Zoro tiene mucho más desarrollo Y momentos increíbles Es que Es que ahí está Es que Luffy no es Vas a ver que Luffy no es capitán todavía O sea Luffy es un tío Que va con un grupo de amigos Ahora Sí de hecho la capitana es Nami Para mi Es que aún no lleva capitán Pero ahora Cuando acabes que hay pie Y los dos arcos y tal Es que de verdad Eso es Probablemente En narrativa Es lo mejor escrito de One Piece Y ahí vas a ver desarrollo de Luffy Vas a ver esto Vas a ver lo otro O sea es que Pasa de todo ahí Y a partir de ahí Vas a empezar a valorar a Zoro diferente A Luffy diferente Por eso Por eso estoy haciendo un Hago un top 5 Mejores personajes de One Piece Hasta el momento Cuando acabo cada saga Porque así lo puedo tener Como de hemeroteca Y así cuando Y a día de hoy ¿A día de hoy cuál es? A día de hoy Mi top es Habiendo que ahora basta Vale Porque aún no he valorado lo nuevo Mi top es Espérate Top 5 Sanji Vale Sanji Sanji se los carrea A Narabasta Sanji se los carrea A Narabasta Con el tema Estarían todos muertos Lo de Mr. Prince Estarían todos muertos Si no carrea Sanji Vale Top 4 Iriluk Nadie ha hablado de Iriluk A mí Iriluk Me parece Uno de los mejores personajes Que ha salido en One Piece Hasta ahora Y nadie ha hablado En su puta vida O sea yo no he escuchado En mi vida La primera vez que lo escucho Vaya personaje El discurso de Iriluk Al final Es una puta barbaridad Vaya personaje Es buenísimo Es brutal Es lo que hace Junto a Chopper Bueno el arco De Isla de Drum Tercero Corcodile Porque es el mejor villano Hasta ahora Es un villano Imponente Un villano que literalmente Si ha dejado el borde Es el primero Que deja el borde de muerte A Luffy Y los demás Se la pela A Luffy directamente Da miedo Da miedo como villano Porque es un villano Que parece invencible Mola Es un muy buen personaje Además todo lo vinilado Que lo tiene Cuando creen que van a solucionar Tiene un plan detrás Tal no sé qué Mola mucho Además lo hijo de puta De traicionar hasta Robin Al final Mola Mola mucho Corcodile Luego Voy a ir por tercer puesto El segundo puesto Nami Que era mi personaje favorito Hasta hace nada Pero es que Arlon Park A mí me marcó muchísimo Porque Nami es La que Literalmente sin Nami estarían muertos todos Porque no sabe navegar nadie Personajazo El arco de Arlon Park Es increíble Me parece Si Nami no tuviera tetas No la metes ni en top 5 Pero si es la única mujer del top Si Nami no tuviera tetas No la metes ni en top 5 Hijo de puta Hijo de puta Es la única La única tío del top Nami tiene el mejor El mejor desarrollo de personaje De todos hasta ahora Y el mayor profundidad Mejor pasado Todo Lo tiene mejor Nami ahora mismo Arlon Park es pick Lo que pasa es que luego El segundo arco No ha tenido demasiados momentos Por lo tanto Ha bajado ahí Y el puesto número es Zoro Zoro Da igual De quien sea el arco De quien vaya Quien sea el protagonista del arco Que Zoro se lleva los mejores momentos En mi Hulk Cuando pierde O sea En mi Hulk En baratí Cuando pierde contra mi Hulk Y está El tumbado Muy despedazado Le dice a Luffy Que sepas que no voy a volver a perder Rey de los piratas A mí me puso los pelos de punta En ese momento Luego cuando se pelea Contra Mr. Wan En Arabasta Cuando tanquea a Arlon Estando destruido por mi Hulk Zoro es el mejor personaje No falla Tú fíjate que a Zoro Lo nerfean Todos los putos arcos Sí Lo tienen que nerfear Por el bien de la clama O sea Le meten Primero contra Arlon Con la herida esta De lo de mi Hulk Luego en el arco de Arabasta Lo ponen contra un tío Que es literalmente Su putísimo counter Luego en Skype En todos los arcos Le ponen Algo como para Bueno Como que le cueste Porque está demasiado chetao Demasiado Y el salo Lo que Lo acaba de comentar Zoro Lo iba a comentar yo Cuando Arlon le quita Las vendas Y ve la herida Y dice ¿Cómo puede estar este hombre vivo? Y se caga Por primera vez Se caga a Arlon Y dice Lo tengo que matar Como siga vivo Este tío Es un momentazo Es el mejor personaje Para mí De One Piece Y siempre tiene los mejores momentos De hecho Es que en Arabasta Me gustó mucho tío Porque Arabasta Venía de De la pelea De Usopp y Chopper Contra una topo Y un pibe Que batea A mí esa pelea Me da hacer la polla Vaya puta mierda De pelea bro Pero es súper original Cabrón Es súper aburrida tío No me gusta nada Si me hizo súper pesada El puto pavo Bateando bolas de béisbol De un perro Que la escupe por la boca Que lo joder Es un gordo Con un bate de béisbol Y una gordo Que es un topo Con un perro Que es un cañón De bate de béisbol Contra un reno Con una fruta Que se vuelve humano Y un erizón Que es un mentiroso Con un martillo Es que no puede ser Mejor pelea Es la mejor pelea De la historia A ver Usopp Salvo la pelea Para mí Tuvo un momento Guapo Cuando saca el martillo De no sé cuántas toneladas Y se lo creen Eso estuvo guapísimo Pero Se me hizo muy pesada Esa parte Ahora basta Incluso la pelea De Nami Fue como Porque era como Todo el rato comedia Por el bastón Que le había Usopp Y llega Zoro Para salvar el momento Y yo me acuerdo Que estaba Paréntesis ¿Soy el único Que se ha preguntado Que por qué La rival de Nami Se llamaba Double Finger? No Yo no me lo había pensado La verdad Yo lo llevo pensando Desde que lo vivo Pero Porque Se me ha tomado Double Finger Rarete 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 La verdad Si te vas a pensar Un poco raro Un poco extraño Si no Curioso Pero bueno Pero bueno No entiendo Por qué no metes A Luffy en top 5 Por eso tío Tu top me parece correcto Pero Luffy Tendría que ser el primero O sea Tú en mi top Sacarías a Sanji Y meterías a Luffy Si Si O sea yo haría tu top Y aparte Luffy El primero Buah Pero es que No sé tío O sea Es un buen personaje O sea Nunca Nunca vas a No vas a decir No vas a hablar No vas a ver Hablar nada de malo de Luffy Porque no tiene cosas malas Pero Es plano tío Es un personaje muy plano No tiene No tiene trasfondo No tiene Tal ¿Sabes? Pero Tiene momentazos Como es el prota Joder Coño La escena que tiene con lo de Bueno Todo lo que tiene con lo de Shanks Es que El motivo de Luffy Es trasfondo Toda la aventura de Luffy Es trasfondo Porque él Literalmente Quiere el One Piece Lleva el sombrero Quiere cumplir el sueño tal Y no sé qué Por Shanks también Que es literalmente su pasado O sea Todo el personaje de Luffy Todo su viaje Es un trasfondo En general Sí El otro día El otro día cagué Yo Y abrí el váter Y estaba Itadori ahí Sí Lo único bueno que he visto De Itadori hasta ahora Es el Sukuna Yo quitaría Pero es que Sukuna No es Itadori Es el punto Es lo único bueno que tiene Que lo quiten tú Pero Yanni es hate El tema con O sea Yo creo que Hay protagonistas que son malos Pero te dices Joder Qué malo es este Pero al menos te acuerdas De él Porque es malo Pero Itadori jamás Me acudé O sea Te lo juro A ver Yo solo me he visto la primera Pero es que es irrelevante Es que da igual Es que no hace nada Es irrelevante Es que da igual Pero muy mucho No es que sea malo Es que no hace nada Existe Cuando tú piensas en Jutsu Piensas en Goyo Y la gente Si tiene fotos de perfil Tiene fotos de perfil De Nanami De Goyo Eso es lo que Incluso de Novara Pero no de Itadori Ahora me han dicho Que en la peli El Goyo Este Como que Como que está guay En plan Goyo es God El protagonista Mira Es una precuela El prota de la peli Solo sale en esa peli Y es mejor que Itadori Es verdad Me han dicho ¿Cómo coño se llama? Me han dicho el nombre Yui Yugi No, no, no Es el Bueno, me han dicho Que ese Como que iba a ser El prota En vez de Itadori O sea Yuta Yuta Porque ese Es precuela Pasa antes Que el actual Y es un prota distinto Ese prota Ya es mejor Que todo lo que Hago en Itadori En dos temporadas O sea Voy con hype Que a ver El tema con Itadori Es eso Que es indiferente Yo cuando me vi La primera temporada De Jujutsu Y tal Y ahora Es como que No me acuerdo de Itadori Jamás Pienso en Jujutsu Y no me acuerdo Y no pienso en Itadori Un momentazo de Itadori No pienso en nada Y si me hablas De personajes guapos Del Shonen O lo que sea No te voy a pensar En Itadori jamás En Gojo sí Pero en Itadori nunca Está mal hecho Está mal hecho Es que Pero volvamos a One Piece Que si no Se me va Se me va Eh ¿Dónde estábamos tío? Me estás haciendo el top 5 De que Luffy Pues eso Luffy Plano Buen personaje Momentazos De los mejores momentos De One Piece Pero para mí Se necesita algo más Para ser un muy buen personaje Entonces es un buen protagonista Cumple muy bien su función Luffy Tiene que estar como protagonista Pero de momento No está en mi top 5 Lo estuvo Ahora no lo está A lo mejor Cuando acabe Skype ya Se pone en top 1 No lo sé Es que ¿Sabes qué pasa? Que a día de hoy Luffy no es que sea El mejor prota El mejor prota Con un pasado Que tal Que no sé qué No pero Por ejemplo Los ideales que tiene La forma de actuar Y todo eso Es increíble Como que te transmite algo ¿Cómo te digo? Como que te da un sentimiento El prota Que eso es muy importante Para una serie Y que Luffy creo Que es el único Que es capaz de Tanquearse mil capítulos De forma tan buena O sea por ejemplo No creo que exista Un protagonista Que tú le metas Mil capítulos Y sea capaz De aguantarlos Tan bien como Luffy A día de hoy O sea lo dudo mucho Porque son mil putos capítulos Y es un personaje diseñado Pues aposta Para aguantar 20 años Bien Perfecto Y siendo Relevante Y el que Hace que avance la trama ¿Sabes? No es como Yo que sé Dragon Ball Que es otra cosa Obviamente Y viene un tío Va Goku Le pega y punto Ya está O sea Yo creo que esa es También la gracia Del personaje de Luffy Puede ser Puede ser Hombre También hay que darle mérito Porque si a día de Muchísima gente opina Que Luffy es El mejor De los mejores personajes De One Piece Por algo será Después de mil capítulos Si no acabas hasta la polla Del protagonista Algo tiene que tener Por eso Es uno de los motivos Por los que quería empezar One Piece Porque digo Joder Si tiene mil y pico capítulos Y la gente no se cansa Y encima la gente Cada vez opina Que es mejor Algo tiene que tener No voy Y no creo Que se convierta Para mí En la obra Mejor Magna de la historia Pero algo tiene que tener Y de momento lo tiene Para mí La gente decía Que One Piece Al principio era infumable Puede ser que gracias A One Piece No me parece infumable Pero a mí me está gustando Y creo que es bueno Desde el principio Y tiene sus cositas Sus momentos Y está muy bien Tío Para mí Es que el principio Sea malo Sino que Por ejemplo Cuando tú te ves Un anime de 100 capítulos A lo mejor Tienes los 10 primeros Que son pues De introducción De tal No sé qué Y luego a partir del 10 Pues es cuando arranca Pues a lo mejor En One Piece Como tiene mil Pues no son los 10 Son los 100 Y como son mucho más capítulos De introducción Que es necesario Para que te avance La trama luego Pues es más lento Tal No sé qué Y no van tal O sea vas a ver Que a partir de El siguiente arco Empiezan a pasar cosas Todos O sea todos los arco Empiezan pum 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 Porque ya no tienen que ir A una isla Buscar un tío Los enemigos cada vez Son más poderosos Los enemigos Ves que cada vez Tienen pues Más gente alrededor Para que se enfrenten También a los muy guaras Entran en territorios Que son especiales Y que tal Coño ahora estamos En el puto cielo Eh guapísimo Claro Además si eso Verlo desde pequeño Tiene que ser la polla Haberlo visto en la tele Imagínate yo Con 5 o 6 años Que hay pies De mis favoritos También por eso Con 5 o 6 años Yo ver eso Con un dios Que no se que Que tal Claro bro Que ver a Luffy Y decir Joder estar en el cielo Con las nubes No se que Eso para mi De pequeño Yo hubiese flipado Yo de pequeño Me pensaba que El One Piece Era Bueno Hay momentos Que se ve una cosa En Skypie Y yo pensaba Que eso era el One Piece Yo pensaba Esto es el One Piece Porque encima Se acababa Y empezaba la serie De nuevo Y decía Pues esto debe ser El final de la serie Eso debe ser One Piece Y claro Claro yo 5 o 6 años Y cuando me hice mayor Dije Ah pues No era La verdad Es que no Bueno pues ahora lo veré Supongo Porque después de la charla Voy a seguir con One Piece Así que a lo mejor veo eso que dices A lo mejor Va a salir Sale como una especie De gran tesoro Y yo pensaba que eso era ¿Sabes? Yo pensaba que era eso Y dije Bueno pues será el tesoro De One Piece Pues no No era La pared de Cedra Te está haciendo spoiler Ya Ya me he spoileado De la cara de dragón Pero bueno No pasa nada Tú no mires mucho Tú no mires Igualmente Tampoco Interpreto nada De ahí Más allá de No no Mejor Mejor Más allá de que hay un Sanji raro Con un sombrero Que parece un mago Poco más Sí sí Está guapo Está guapo Este ya lo verás Te queda Te queda bastante Vale Vale Igualmente Ahora Todo lo que hay ahí Todos los personajes Los he visto Menos que dragón Que no se ve Que era el gomero en la cara Ya está Casi todo ¿Cuáles has visto? Si no En plan Todos los que tienes ahí En es los posters Menos el Sanji raro Sí Y de estos También los has visto De los carteles de aquí Sí ¿Ese no es el barba negra? Este Sí ¿Este? Sí ¿El de este cuál es? Ese es Shanks ¿Pero si lo pone? ¿Y este? Baggy ¿Y este? Pues Luffy Con la Con la esto Con la Gear 5 Vale 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 ¿Qué pasa? No miras mucho Los números No Los números Ni siquiera se ven No te preocupes Mejor Son ilegibles Es que claro Yo como lo estoy viendo Al revés Pues no sé si Llegan a verse bien Al derecho ¿Sabes? Los números Son ilegibles Son ilegibles Solo sé que los personajes Los conozco por suerte La mayoría No porque digo No sé A lo mejor Este es un poco raro Tal No sé qué Si el pendejo No se da cuenta No es spoiler Si no me doy cuenta Exactamente Si me spoileáis de algo Y yo no me entero No me digáis que es spoiler Porque ahí es cuando me entero Me ha pasado un montón de veces Te voy a hacer una cosa Que te va a polar un poco la cabeza El personaje este del sombrero Aparece en la ejecución de Luffy Por parte de Baggy No lo busques Pero en el manga Creo que en el capítulo 96 Entre la multitud Se ve un pibe Con un sombrero Y es este Esto muchas veces No sale en el anime En el anime no O sea se ve Es imperceptible Cuando ves la multitud Ves un pibe con un sombrero Y dices Vaya puto psicópata El Oda cabrón En la obra No han dicho Este estuvo Pero es el único Que lleva el puto sombrero Y tiene sentido Para que luego aparezca Con dragón Allí ¿Sabes? ¿Cuándo vuelve a salir? O sea bueno En cuantos capítulos Como rollo 700 En el 700 En 700 y pico Vaya puto psicópata El Oda ¿no? Es un puto enfermo de mierda Y no sale en el anime En el anime Se aseguran de poner al Pandaman Pero no al pibe este No pero es que este O sea es que este tío Está Que ves la multitud Ves un pibe con un sombrero Y tú Podriste la pela ¿Quién coño será con un sombrero? Y luego lo ves más adelante Y dices Hostia lleva sombrero ¿Será el mismo? No creo que sea el mismo Pero luego analizas Y dices coño ¿Por qué estaba dragón allí? Está este ¿no? Pues entonces Pues tiene sentido Es que es una puta barbaridad Es un puto enfermo O sea es un detalle de mierda Porque no aporta nada Ni siquiera habla Ni siquiera tal Ni siquiera le ha dicho Yo estuve allí Es psicopático Eso es psicopático Eso de ser un psicópata No hay más Es una barbaridad Es una barbaridad O sea creo que era el capítulo 96 Del bang o algo así Y si buscas la multitud En un panel concreto Se ve el tío con el sombrero Y dices Hostia Durísimo Es una barbaridad Es una puta barbaridad Bueno bueno Es una barbaridad Ya veremos Es el único que no conozco De tus posters Si del resto Si claro lo conoces Bueno el de detrás Que tuyo que sale Shang Pero no sé quién sale abajo Luffy Ah pues entonces Si lo conozco un poquito Un poquito solo Si Si Bueno pues yo no tengo más preguntas tío No tengo más cositas apuntadas Yo quería preguntarte Si Si Tú tienes O sea Tienes alguna como duda en general Que digas Como que te raye muchísimo Una duda que digas Hostia que esto lo he visto Pero No comprendo exactamente el porqué De algo Algo que te haya quedado en la obra Que no Que no te haya quedado claro O algo del estilo A ver era Las que te he comentado Lo de las frutas Lo de Goldie y Roger Los di Pero si los di Ni siquiera si Ah bueno si El poneglyph Ese Me parece super interesante Ese concepto Hay una cosa Tú No sé si en One Piece En One Piece lo han cortado ¿Tú has visto que Chopper y Zoro Encuentran un poneglyph? No no Es que eso lo metieron en el anime Y eso no existe Creo que no Vale pues eso lo habrán cortado Menos mal Porque en el anime De repente dijeron Aquí estos encuentran un poneglyph Y luego eso es mentira Eso no existe en el manga Si no me suena Vale vale Ya está Simplemente era eso Vale pues el poneglyph Tío me parece super interesante El concepto ese Y no sé si va a tener Porque claro A Robin Me la han metido la tripulación Y no sé nada de Robin En plan está ahí No habla Despawnea en cada isla En la que se bajan Vuelve a spawnear Cuando le sale de la polla Y no sé si tendrá algo que ver Con Robin O si va a tener más importancia En el futuro Porque me parece un concepto Muy interesante Los poneglyphs son Probablemente El objeto más importante De todo One Piece Más que One Piece El One Piece Como tal Porque a ese sí El One Piece Cuando Cuando Roger va a ser ejecutado Dicen Eh El El esto que une los continentes O algo así El One Piece No Algo así le dicen Tío Une los fragmentos El que une los fragmentos O algo así Le dicen al One Piece Espérate Te voy a buscar el clip Tío Sí Sí Búscamelo Porque ahora mismo estoy Un random del público Que por eso hay serie El random del público Que le preguntó a Goldie Roger Que dónde tenía los tesoros Gracias el pibe ese El random Que de hecho en el manga No le pregunta nadie En el manga lo dice él Ah Pues entonces no Entonces el tío Creo vamos Espérate El volumen uno lo tengo guardado Sí Estoy casi seguro Que él lo dice Dice One Piece No sé qué No sé cuánto Lo he dejado allí Fumamos un porro Te voy a poner un Eh Te voy a poner Una reacción O sea una reacción mía Porque es donde Donde sé dónde está el clip Si no No te lo podría encontrar Vale Eh Aquí El pibe este Le pregunta Sí Dani Ojo Se viene Se viene Se viene Ese tesoro legendario Ese tesoro legendario El gran tesoro Que une los fragmentos Eso yo creo que es cosa De la traducción No me jodas Es que no Es que de hecho Este tío en el manga no existe O sea en el manga Él dice El One Piece Dice que lo dejó él No hay ninguna persona Es que era la primera pista Del One Piece Por primera vez Y eso a mí me dejó Muy cachondo Porque dije Uno de los fragmentos O sea Es algo físico Pero ya con eso Como que te da a entender De que no es Una montaña De tesoros De oro Y ya está Sino que es algo Como mucho más tocho Uno de los fragmentos De que ¿Sabes? Me puso muy cachondo Eso a mí Pues no No Eso Es que El tío Lo dice Roger Nadie lo pregunta En el anime Entiendo que Pues lo quisieron hacer Un poco más épico De que le pregunten Y tal Y no sé qué Y no sé cuánto O sea No hay ningún tipo de pista De ese rollo Hacia el One Piece Eh No O sea De hecho De hecho Si me pongo a pensar Rollo seriamente pistas A lo mejor hay detalles De cosas que han comentado En ciertos momentos Pero pistas Pistas de ese estilo No creo que haya nada tan heavy O sea No han dicho nada Parecido a One Piece Une todo No sé qué Creo que no han llegado A decir nada Textualmente Tan heavy Me cago en la puta Yo estaba haciéndome historias Que flipas alrededor No no ya Ya me imagino Yo claro digo One Piece Es una pieza Une los fragmentos Que hay varias piezas Que unen algo más grande Claro mi cabeza estaba Bua 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 Pues era interesante Esa pista tío Me cago en la puta Sí pero al final O bueno No no es No Joder Se me ha caído One Piece Ahí eh Lo dropeo No entiendo exactamente eso Se me ha caído durísimo tío Ah que putada Es que no No sé No 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 lo acabo de Que crees que es el One Piece Yo tenía miedo De que fuese uno la amistad Pero que creo que lo desmintió Oda Oda dijo que es algo físico Claro Que digo pues Que iba a ser Un montón de tesoros O algo así Que lo bonito del One Piece Realmente era el viaje Hasta conseguirlo O algo así Es lo que me daba miedo Y veo que el random este Me suelta esto Y digo ya está El One Piece va a ser algo guapísimo Algo súper tocho Nah tío Yo Yo Mira No tengo 100% claro Que es el One Piece Pero O sea creo que Tengo cosas que sí que pienso Que estoy bastante seguro Pero Lo que sí que estoy 100% seguro Es que El One Piece va a ser algo Que la gente Que no haya visto One Piece Se va a reír de nosotros En plan Jaja mira El One Piece era esto Pero que nosotros lo veremos Y diremos Hijo de la gran puta Es lo mejor que ha hecho nunca ¿Sabes? En plan creo que va a ser algo Que va a ser muy parecido A lo de Bellamy Con lo del cielo y tal En plan que la gente se reía Como Ah la isla del cielo Tal Pero Luffy Kurohige O sea Barba Negra Sabían que Que sí Que existía Pues yo creo que esto va a ser muy parecido Yo creo que cuando salga el One Piece La gente que no lo ha visto dirá Ah es esto Vaya gilipollez Y nosotros diremos Hostias ¿Sabes? En plan como que será algo Que solo los que hayamos visto la serie Vamos a comprender el valor que tiene ese tesoro Yo creo que será algo de ese paro Buah Joder tío Pues no sé Vamos a ver Aquí me han dicho que Baggy sí dice lo de los fragmentos Al final de Haya ¿Quién dice el qué? Baggy Me dice aquí un pibe por el chat Que Baggy dice lo de los fragmentos Al final de Haya Pero ¿Cómo? Que Baggy dice Al final de Haya Eso han dicho No me acuerdo Yo no me suena a que Baggy hubiese dicho Que Baggy dice lo de los fragmentos Ni idea tío Mira Sango me dice Es fallo la traducción Pero no es del todo incorrecto Es que es un juego de palabras de Oda De ahí sale la teoría De que acabará en fiesta todo O sea que debe ser como algún juego de palabras Que se puede llegar a interpretar como eso Pero que no necesariamente es eso ¿Sabes? ¿Sabes lo que te hay que decir? Como que ha dicho a lo mejor alguna Ha dicho una frase Que se puede jugar con las palabras Para pensar eso Y que Puede hacer eso Pero que Textualmente no ha dicho nada ¿Sabes? O sea que A lo mejor se ha enfocado un borro Y a chuparla O sea Yo si fuera tú No le prestaría mucha atención a eso Qué putada tío Qué putada Dios mío Me ha jodido duro eso Pero tranquilo Que no No te queda mucho Para empezar a Plantearte cosas De que puede ser el One Piece Tampoco Plan No te queda mucho Creo que en el Bueno es que el One Piece Era antes Pero en el 500 Concretamente A partir de ahí Hay un punto Que dices Hostia Cuidado ¿Y tú crees que puede ser El One Piece Algo simbólico? Rollo Como el Como el Alguien ha dicho por el chat Me ha parecido muy interesante Que va a ser algo simbólico Como Para Luffy es el sombrero Que es su mayor tesoro Pero es algo simbólico Lógicamente Sí O sea yo creo que Es que A ver Joder Es que ya Yo creo A ver sin spoiler Yo creo que es Lo que era el tesoro O lo que era uno de los tesoros De la De la primera persona Que dejó ahí el tesoro ¿Sabes? O sea de la persona Que creó ese tesoro Sí Era el tesoro De esa persona Me refiero Como Yo que sé Durante todo el East Blue Hacen lo de En la ciudad esta En Orange Town El tesoro de la ciudad O sea el tesoro De la alcalde era la ciudad El tesoro de Nami Luego resulta que eran Las mandarinas de Belmer El tesoro de Luffy era tal El tesoro de Gaimon era Bueno La isla A pesar de ser el de esto Y que cada uno tenía Su propio tesoro Digamos Pues yo creo que El One Piece es El tesoro de La persona que lo dejó Que bueno Te puedo decir Porque te suda la puta polla Habrás escuchado el nombre Joy Boy 700 veces Sí El Darkrai Joy Boy Pues eso El Joy Boy Pero el Joy Boy ¿No es Luffy con el Gear 5? Eso es Eso es como No dicen que tal O sea pero la persona Que dejó el One Piece Se supone que es el Joy Boy ¿Vale? Ah es que yo creía Que cuando dicen Joy Boy Era como parte De la transformación de Luffy Porque siempre decían Joy Boy Esa porque se ponía El Hoxie Joy Boy Gear 5 Nika Y empezaba a reírse Sí porque en el manga Claro dicen como que Como que ahora Luffy Es el nuevo Porque tal Y no sé qué Y tal Dejad entender eso ¿Vale? Y pues eso Y yo creo que es el tesoro De esa persona Que de esa persona Sabemos Ni el nombre Porque le llaman Joy Boy Que es Chico Alegre Porque no sabe ni su Nombre O sea es una persona Que pues bueno No sabemos ni su nombre Y yo creo que es El tesoro de eso Con alguna cosa más Porque no creo que Yo pensaba que iba a ser Algo rotísimo Tío con eso Yo preferiría Que fuese algo roto ¿Cómo roto? En plan yo pensaba que Que no sería mal O sea pero ¿Qué pasaría Si lo de la traducción Es real Y cuando encuentran El One Piece Es una de las piezas Para unir los fragmentos Y hace falta encontrar Otras dos piezas O algo así No 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 Sería una putada Dorísima No 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 Hacen chupis Hacen chupis Y three piece Chupis Chupis No No Que no Que no Que me fuga un porro Que me fuga un porro No No Que me fuga un porro Pero yo creo que iba a hacer algo así Y que al unir los fragmentos Creas algo rotísimo Algo como lo más roto Yo que sé Algo por el estilo Es que hay muchas teorías De que no es una pieza Porque va a unir a todo el mundo En una cosa Y no sé qué O sea Como Hay también la teoría De que es una pieza musical Y que es una canción Que tal Que tal Que sí Bueno a mí esa me gusta mucho Porque hay muchas cosas Que tienen mucho sentido Pero ¿Sabes? Es que es complicado Tío Yo lo he dicho siempre Que Da igual Lo que sea el One Piece Va a ser criticado Porque Es demasiado O sea Ha creado demasiado hype Que es imposible Que todo el mundo esté contento E incluso decir Que la mayoría Está contento Yo creo que A la gran mayoría Le va a decepcionar Porque es imposible Tío Llevas muchos años Haciendo hype Sobre algo tan misterioso Da tan pocas pistas Que yo creo que Oda Da tan pocas pistas Para tener como La oportunidad De poder A lo mejor Tiene una lista de opciones Y en base a Como vea su fandom Elegir una opción final De esas cinco Que pueda llegar a gustar más Porque es chiquísimo Oda dijo Que si alguien Acertaba Al final de One Piece Lo cambiaba Joder Que yo creo Que esto es un Triplazo Y tal Para Como para jugar Porque yo creo Que con todas las series Que se han hecho Si no se ha acertado Ya el final de One Piece Estamos muy cerca O sea Si no hemos Con toda la gente Que hay hablando de esto Las pistas que hay Las cosas que se sacan Y todo Yo creo que si no se ha acertado Estamos casi 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 Cerca ya de lo que es el final Y obviamente no lo va a cambiar Porque tampoco es tonto Pero es un poco Digamos El de esto Pero Yo no creo Que para la gente Que hayamos visto One Piece Y sobre todo Que tú entiendas Todo lo que te quiere decir Oda Sea un Una decepción Pero sí que creo que Para mucha gente Que lo haya empezado a ver A lo rápido Y sin prestarle mucha atención Sí Porque la gente se va a pensar Que es que va a ser Un tesoro increíble De joyas Y no sé qué Y una casa Y no sé qué No sé cuántos Y va a ser algo Que puede ser Que haya tesoro Y que haya dinero Y joyas Pero no va a ser Lo más importante ¿Sabes? Hombre Yo creo que va a ser Otra cosa Supongo que habrán Yo doy por hecho Que habrán tesoros y joyas Porque era el tesoro De un pirata Por lo tanto Tienen que haber Pero lo importante Del One Piece Porque el One Piece Es una cosa Porque te dicen eso ¿No? ¿Dónde están todos Sus tesoros? Y conseguiste el legendario Es como uno de ellos ¿Sabes? Para mi opinión Va a estar como A lo mejor el One Piece Rodeado de tesoros Normales y corrientes Sí O sea Yo creo que son Un conjunto De varias cosas O sea yo creo Así a grandes rasgos Creo que va a haber Bueno tú solo has visto Ya Has visto los diales Estos de sonido ¿Los diales? Es que no se llaman diales Las caracolas estas Que grabas Ah sí Los Gary estos Que utilizan para Yo creo que esto Creo que hay uno Que tiene la risa De Joy Boy La risa del primer Joy Boy Yo creo que está Por ejemplo Eso es una parte Yo creo que la risa De ese tío Que por eso te digo Cosas de la risa Que ya verás Yo creo que eso es una parte Yo creo que otra es Tesoros tal No sé qué Pony Glyph Yo creo que va a haber Alguno allí Que será hiper importante Y también creo que va a haber Una botella de sake O mínimo Una botella de sake O algo por el estilo Eso yo creo que son cosas Que van a estar allí En su conjunto Estoy bastante convencido Viendo cosas Que van pasando A lo largo De la trama Vamos a ver A mí es De unas cosas Que me llaman la atención El misticismo A mí me gusta mucho El misticismo Las teorías Todo ese tipo de mierdas Me flipan Y si One Piece Te deja cancha Para hacerlas Me pone gachondo Eso a mí me gusta mucho Es que a mí es lo que más me gusta De la serie Porque cada dos capítulos Te aparece algo Y Yoda Creo que hace como medio año Dijo No, no No vamos a abrir más misterios En One Piece Una puta polla Literalmente la semana Estaba Bueno Este personaje estaba aquí Ah, pero por qué Ah, pues no lo sé Ya te lo explicaremos Vayamos a otra cosa Este personaje está aquí ¿Por qué? No sé Vayamos a otra cosa Hijo de puta Y te deja Siete mil frentes abiertos Que es de hijo de puta O sea, mira Cuando íbamos a ir a Wano Estábamos en un arco Y pues parecía Directamente que íbamos a ir a Wano ¿Vale? Y luego resultó Que Oda nos colgó otro arco Y la gente se enfada un huevo En plan Hostia, yo quiero ir a Wano ya Tal, no sé qué Nos puso ese arco Y de lo interesante que fue ese arco Cuando parecía como que el arco Estaba pasando muchas cosas La gente quería seguir Nos mandó luego para Wano Y cuando en Wano estaba interesantísimo Nos volvió a mandar para el otro lado Y cuando este arco estaba interesante Otra vez para Wano O sea, el hijo de puta Nos hace el lío de como que te crea hype Y dice, venga, otro lado Y luego, venga, tal Y te deja con el hype Y la miel en la boca Todo el puto rato Para apoyarte directamente el culo O sea, es un hijo de la grandísima Es un hijo de la grandísima Pero eso es lo gracioso y lo divertido, tío Bueno, y que también se fuma porros Y te monta unas teorías Y te monta unas cosas Que ni siquiera se te habían pasado Por la puta cabeza Pero a mí me gustan los creadores Salos mangas que se fuman porros Son los mejores De ahí salen las mejores cosas Es que es lo divertido Cuanto más porros se fuman, mejor Y tú tienes alguna teoría De algo que digas Mira, pues yo creo que esto No sé qué Alguna cosa que digas Yo he visto esto Y yo creo que Yo creo que va a ir fuera Era eso Mi teoría era con lo de One Piece Esa era mi teoría Como en un número one De que iba a haber varias piezas Y iba a formar algo Con un poder inmenso Que por eso te daba el poder De ser el rey de los piratas Porque eras El más poderoso Yo que sé Algo así me estaba montando en mi cabeza El más poderoso Pero nada Se me ha caído completamente Con que eso es del anime O sea, no tengo otra cosa ahora Ahora sí que no tengo Ni puta idea de que es el One Piece Ni puta idea Poco a poco irás teniendo Porque, bueno Irás viendo cositas Y a lo mejor te montas tú fumadas Que eso está guapo ¿Y has visto Al gobierno mundial? ¿Has visto algo? ¿El gobierno mundial? ¿El gobierno mundial Es a lo que pertenecen Los Ichibukais? Bueno, sí Ellos están en la marina Pero hay Digamos Esto en la marina Es digamos la policía O el ejército Sí Ahí los otros Que es el gobierno mundial Es que no sé hasta qué punto Has visto cosas, tío Que yo sepa No, no Del gobierno mundial No me suena No, no has visto No has visto nada No te suena algo En la palabra Gorosei Te suena Sí, los viejos Es que Ah, los viejos Que estaban sentados Tomando saque Que son cinco viejos En una mesa Ah, no Te suena eso No eran más viejos El gobierno mundial Vieron el siguiente Argo Donde se habla De la verdad De ellos Los cinco viejos No me suena nada O sea, yo recuerdo Que había como un sitio Donde estaban sentados Pero era la marina Era la marina Estaban sentados En una mesa Tomando saque Y había uno Que parecía Un zorro reventado No, no tengo ni idea No, eso no son La marina, cabrón Eso ya sé Ya sé lo que dices ¿Cómo que no? Entonces no es la marina Cabrón O sea, es que Mierda, si tengo Una foto o algo Tío, para enseñarte Yo es que me acuerdo De eso Porque hay un clip Que saqué Que había un tío Ahí tomando saque Que parecía un foro Reventado Metido en la droga A ver, enséñamelo Enséñamelo el clip Voy Voy, voy, voy A ver si lo encuentro Pero no sé Gobierno mundial A mí me suena Que sí que lo tendrías Que haber visto A esta gente O sea, a lo mejor No me acuerdo Pero No, puede ser Puede ser A ver Me sale todo Pudo de spoiler De mierda Voy a ver una imagen Y sale spoiler Y digo Hijo de puta Mira, a ver Cuartel general de la marina Cuartel general de la marina Sí, justo empiezo el clip Diciendo Cuartel general de la marina Operado por el gobierno mundial Ah, mira Lo acabo de leer ahora mismo Pero no Espérate No sé si No sé si No sé si tienen algo que ver Espérate Mira A ver Un momento Es que solo Solo comenta aquí De que hay un zorgo Que parece alcohólico Y metió en la droga Cuartel general de la marina Yo hermano No parece un cuartel Parece un cártel de México Dios Estoro en 50 años Estoro reventadísimo Pasado de verga Rotísimo Enganchado al whisky Cuartel general de la marina Turísimo Pero es eso Pero esta gente Esto no sé ni quiénes son Ahora mismo Pues justo al empezar Al empezar el clip Pone un texto Que pone Cuartel general de la marina Operado por el gobierno mundial Lo acabo de leer ahora mismo O sea Pero no te suena Es que no sé Yo creo que si lo has tenido que ver Si los viste ¿Dónde los he visto? Esos son el gobierno mundial Esos Pues si pone Cuartel de la marina Pero mira Esta gente no te suena Ah sí Han salido ahora en Haya ¿No? Coño vale Yo estaba yo loco Yo creo que sí que sale Sí Pero es que en Haya Metió un montón de gente Y qué pasa Que salen esos Y luego me sales Con Don Flamingo Y los demás Y me han sudo la polla Y Barba Blanca Y que Shanks es el El pelirrojo este Y me han sudo la polla Esos viejos Yo quería que eran NPCs Pues a ver No, no O sea yo quería que eran En plan No sé No les ha dado mucha importancia Es que luego me han presentado Personajes más llamativos Si no te han dicho Qué función tienen No te lo voy a decir Pero es que yo creo que En ese momento Te lo presentan O sea creo que Dicen hay que Pararle los pies a Luffy O algo así A este hay que Hay que relajarle las tetitas Porque está muy Muy para arriba Sí pero no dicen Y hablan de los Shikibukai Hablan de que Hay que buscar un reemplazo Para Crocodile Pero no se Pero no dicen su nombre No dicen quiénes son No dicen Puede ser Cinco ancianos tal No sé qué No sé cuánto Puede ser Pero no me acuerdo ahora Porque es que no les presta atención Es que no te quiero decir Quiénes son Si no lo han visto Seguro que le han dicho Si en esa escena lo dicen Es que Y supongo Lo puedes decir En plan A ver Que alguien Por tu chat Que me confirme Que yo te puedo decir Quiénes son Qué función tienen Esta gente Dicen que no Lo dicen No Es que Están A ver No sé si Te ponen un cartelito Muy cachondo Te ponen un cartelito Muy cachondo Es que Es que en ese capítulo De Haya Presentan a mucha gente De golpe Yo lo dije en el momento Hay mucha gente Yo creo que si te lo digo No pasa nada Y creo que Solo te voy a crear hype No creo que sea Un nada negativo Dilo Son Las cinco personas Que gobiernan el mundo Literalmente Ah creo que sí Que lo han dicho Ah pues ya está Creo que sí que lo han dicho Creo que sí que lo han dicho Pero es que me han sudado la polla Creía que eran los típicos viejos Que mandan desde arriba Y luego son unos pringados Por lo tanto Y como luego me han presentado A Don Flamingo A Ara Blanca Que también quiere que era un pringado Y a Y que Shanks es el pelirrojo Y no sé qué Claro me han dicho tantas cosas Guapas Que esa gente me ha sudado la polla Pues estos tíos Son literalmente Eso Los que mandan O sea Duro Son las cinco personas Al mando del mundo O sea existe lo que es El gobierno mundial Y están ellos Que debaten Y dicen pues se hace esto Y se hace esto O sea son los que manejan todo Todo La marina por ejemplo Su policía digamos Los masones Exacto Son literalmente Ibai Y yo Juan Y esta gente ¿Sabes? Sí sí Son la élite literalmente Yo pensé que los había visto un poco más Digo a ver Qué opinión tiene de esta gente Pero claro Si estabas leado a los otros personajes Entiendo que de primeras Es que ese capítulo Fue como llevamos un montón de tiempo Sin demasiadas presentaciones Más allá de Bellamy Y de repente Pum Todos los Shikikukai Y tal Estos cinco viejos Escapilla Un montón de cosas Barba blanca Que Shanks es el pelirrojo En mi cabeza estaba ¿Qué pasa? Tío Cuánta info de golpe Relájense Y por eso No sabía qué decirte ¿Y de Shanks Que has visto? Pero hasta ahora ¿Qué es lo último que has visto? Shanks La última vez que lo he visto aparecer Fue cuando mi Hulk Fue a visitarle Que yo quería que se iban a pelear Y me puse muy cachondo Tío Hay un clip muy bueno Como me pongo cachondo Y digo Se van a pelear No puede ser tal Y empiezan a beber Es que Esa escena la apoya Porque el otro lo espera En plan Ah mira has venido Bueno pues vamos a beber Y además literalmente Shanks le dice ¿Qué pasa? ¿Vienes por un duelo? O algo así Y yo dije ya está No eso es foreshadowing Eso es foreshadowing Me puse cachondo tío Y dije ya está Ya está Pero no no Se pusieron a beber de chill Y tal Y ya está Y ahora Y ahora que viene un pibe De Shanks A hablar con Barba Blanca Y dicen que es el pelirrojo Es verdad El rockstar ese No sé cómo se llama Este que lleva el pelo así Sí un poco raro Bueno Sí 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 Rockstar Sí Shanks pelirrojo Pero le llaman el pelirrojo ¿No? O algo así A Shanks El pelirrojo Shanks el pelirrojo Es el apodo Akagami Sí sí Es que yo de primera Ni siquiera lo pillé Porque viene un pibe El pibe este Y dice Soy de la tripulación Del pelirrojo No sé qué Y la gente No se da cuenta Yo de que me tengo que dar cuenta De la cuenta No te doy bien Yo estaba centrado En que Barba Blanca No es un pringado ¿Sabes? Para mí me había sorprendido Yo creía que Barba Blanca Era un random Y me gustó Qué guapo Pero cuando lo viste Claro cuando lo vi Estaba más centrado En Barba Blanca Digo vaya bicho Está enfermo No sé qué Y me dicen Pero cómo que no te has dado cuenta Hasta que luego dicen el nombre Sí Vale vale Estoy empanado Ya más o menos Ya sé Ya sé por dónde vas Exactamente Y el personaje de Bueno sí Ya sabes que muere Pero ¿Qué vibras te da? En plan Es un personaje Que te mola Me flipa tío Lo poco que ha salido Me flipa además La fruta Es como que llevábamos De venir de frutas De mi mierda Y gente sin saber usar la fruta Y viene este Con la fruta de fuego Y yo por fin Una fruta buena Por fin una fruta Que parece que va a ser top Que va a saber usar Tal Por fin Y me cayó todo bien Y ya te digo Quería que iba a morir No era basta No sé cuándo muere entonces A ver No Te queda bastante Te queda bastante Pero bueno Está bien que sepas el spoiler En el sentido de que Pues bueno Ya no le vas a agarrar Demasiado cariño No sé yo Me cae muy bien Con lo poco que ha salido Me cae muy bien el pibe Es que es un personaje Que está hecho Para que te mole Muy encima Es el hermano de Luffy Y tal No sé qué Eso tampoco me lo esperaba Para nada Eso sí que no lo sabía Que es más grande que él Está guapo Está guapo ¿Y te has quedado con el trasfondo De él? O sea Creo que te explican Más o menos él O algo Cosas de él No creo que no explican demasiado A ti te suena En 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 un momento En el que dicen Que dejó de nevar Unos días Sí Es verdad Sí dijo que Dijo que había estado En la isla de Drum ¿No? Creo que lo dijo Y por eso deja de nevar Justamente Porque él lleva la fruta Al fuego Durísimo eso Es que eso son tonterías Pero está guapo Durísimo Es que eso está muy guapo Porque tú dices Ah bueno Sí el trasfondo Pero el trasfondo Es que va a por barba negra Eso no es el trasfondo En personaje Eso es la meta Bueno Es el trasfondo De lo que tú sabes Bueno sí Lo que va a ir Sí que va a por barba negra Que viene de Y que viene de la tripulación De barba blanca ¿No? Exacto Sí Y eso sí Lo explican Eso sí que lo explican Eso lo explican O sea Y ahora Tú ya has visto Al barba negra Y Bueno Has visto la peña Que lleva ¿No? Sí Se ha juntado Con el pibe este Del camello Reventado El camello Es un caballo Bueno Es que parece Me dan las vibes De un camello Fumado Tío Es que está así El caballo Así Con el cuello ¿Sabes cómo es? Lo peor es que se llama Stronger Así Está reventadísimo Pues el pibe este El pibe Ahí no me lo esperaba No me lo esperaba para nada De que ese fuese barba negra Y además no tiene barba No tiene casi barba el cabrón Ya le saldrá Pero que barba negra Y tiene Tengo más barba yo Ya le saldrá Barba negra Tengo más barba yo Que barba negra Bueno Y barba blanca Se me va a barba blanca Y lleva bigote Ya veis Hijo de puta Te parece un cuerno Tío Que lo tiene Pueste La blanca Lleva un bigote Porque Ya está Pero a ver Tú le vas a sentir a ese señor Tú no eres barba blanca No Porque te mete un puñetazo Y te mata Claro Ya yo qué sé Pero la barba ¿Sabes? ¿Te parece con la barba? Claro Bueno ya está Estas cosas El único que cumple es Shanks Es que es pelirrojo Él es pelirrojo Y ya está Y Luffy sombrero de paja Porque lleva un sombrero de paja Y ya está Claro Es como si además Barba roja A Shanks Y no tiene barba Está Por ejemplo Pero no puede Claro Le debieron decir Tú barba roja Y él dijo No Claro Pero pelirrojo sí Los rojos sí te lo compro Pero la barba no Claro Rojo vale Pero bueno Ya está Un poquito tal Pero hasta ahí Bueno Pues bueno Y ¿Qué más te quería preguntar? O sea Te he preguntado El personaje De Shirohige De De Kurohige Ah sí Tú has visto ya A los Ichibukai Te los han presentado Justo hace nada Y hay alguno Que te hayas creado Que digas Mira Me mola Don Flamingo Don Flamingo Me parece la polla Y es la versión Beta por así decirlo Porque luego Hay muchos cambios de diseño Y le dan un flow Más guapo Pero Es el que más me ha llamado la atención Además que se llama Don Quijote Ah guapísimo tío Yo he visto Yo ya Lógicamente ya he visto Don Flamingo Y siempre me ha llamado mucho la atención El diseño Y cuando ha salido La personalidad Que eso sí ¿Sabes qué me esperaba? Me esperaba que tuviese la voz Un poco más aguda No tan grave No sé por qué Como que le pegaba una voz más aguda Pero igualmente El personaje que más me ha llamado la atención De todos 100% Y luego Barra Blanca Es que Yo creo que lo guapo de Don Flamingo Es que tiene un diseño Que tú te pones a analizarlo Y es un pibe Con unas gafas súper horteras Rubio Con unos pantalones Que están medio subidos Con pelo en las piernas Y un desto de plumas rosas Que da miedo ¿Cómo coño ese pibe Puede dar miedo? ¿Cómo haces para dar miedo? ¿No? Si no está tan lejos de Bonchan Claro Tú lo ves a este pibe Y luego es un pibe Bueno cuando veas su arco Te vas a cagar encima Porque dirás Este hijo de puta O sea Eso va a ser Eso va a ser Cristo De hecho A lo mejor te digo Para verlo juntos Porque a lo mejor me apetece verlo ¿Cuál es su arco? Bueno no Mejor no me lo digas Pero ¿El qué? Bueno te iba a decir ¿Cuál es su arco? Pero claro Eso sería medio spoiler Bueno cuando llegue su arco Te voy a decir Pero no sé si Conmigo que tal Pero bueno Ya Cuando llegue su arco tal Vale Ok Ya cuando pase yo Más o menos un poco antes Te diré Oye tú Tal Que te enterarás con tiempo ¿Es Do Flamingo o Don Flamingo? Do Flamingo Ah Es que está el Zeroli Ragueándome en el chat De que no lo diga con la N Con la N Porque a Zeroli Le gustan los N Vale Ya está Perdón Zeroli Perdón Es que claro También lo mezclo como Quijote Don Quijote Don Flamingo Es que hay mucha gente Que le dice Don Flamingo Directamente Pero Vale Don Flamingo Don Flamingo Y has visto al pibe Bueno el que llama Los Ichibukai El pibe este de la marina No sé si te suena Ay pues ahora no me acuerdo Tío Creo que lleva como una Gaviota En la cabeza Una gaviota Lleva como Lleva una gaviota en la cabeza Que tiene una cabra No has visto Ah si me han dicho Si si me acuerdo El de la cabra Si El de la cabra El de la cabra Te han dicho Bueno el nombre Sengoku Me acaban de decir por el chat Sengoku Bueno iba a buscarlo No 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 busques nada 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 A ver si te voy a comer spoiler No busques Era para ver si sabía que Bueno me pasas una foto Que no tenga spoiler De Sengoku Si a ver si yo que se Tú eres una puta Mira te pongo una foto De mi móvil La madre Se ha puesto nerviosísimo Si Y mira que no es un personaje Tenga muchos spoiler Pero hostia Tú cabrón Claro tú Ah pero no sé Era para ver La foto estándar En tu cabeza pensarás No se va a morir No se muere Yo te digo yo Que no se muere Si se muere Te regalo yo 100 sub Se muere mañana El manga Bueno Guarden clip de esto Guarden clip Cuando se muere En 10 años Te lo salgo El clip Ah sí 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 Guay 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 Y este En plan ¿Qué te parece a este pibe? Bueno Es que no sé Hasta cuánto Se han sentado Y han hablado Poco más Han hablado 3 palabras Y ha aparecido un random En la ventana Diciendo que quiere ocupar El puesto de Crocodile Y ya está Y luego ya se han ido a Skype No ha habido mucho No a ver A ver Se han sentado en una mesa Sí sí Pero el pibe que aparece Por la ventana ¿Qué dice exactamente? Que creo que quiere Pillar el puesto de Crocodile Creo que no has entendido Muy bien eso Creo Sí Dice que quiere pillar El puesto de Crocodile O que lo tiene libre O lo que sea Sí sí Eso sí Pero no es él El que lo quiere pillar El puesto No O sea No sé si tú lo has visto todavía Yo creo Yo creo que eso Lo dice Se presenta Hubo una masiva información En un mismo capítulo Y creo que no ha sido capaz De retener el 50% Para su capitán Ah es verdad Es verdad Es verdad para su capitán ¿Y te dicen quién es su capitán? Probablemente Pero no me acuerdo ahora Tengo miedo de hablar tú Yo creo que te lo dicen Toda la vez Pero tengo miedo Eso no No dicen quién es el capitán Vale vale Ah no dicen Vale mejor Si no dicen quién es el capitán Ya verás quién es el capitán Vale pues creo que me lo acabo de espolear tu modo ¿Quién? Ren ¿Qué te ha dicho Ren? Ren no ha visto One Piece Toma te digo ¿Cómo que no ha visto One Piece? Barba negra ¿Cómo que no ha visto One Piece Ren? Creo que no ha visto Vamos En mi cabeza no lo ha visto En mi cabeza creo que no lo ha visto Pero si es mod tuyo ¿Cómo no ha visto One Piece? Pues eh Tú sabes Si en mi canal A nadie le gusta One Piece Pero si Son basados Pero si está O sea yo le di mod aquí Porque supuestamente Si ha visto One Piece Si lo dicen Ah pues yo pensaba que no Ah pues si lo dice Vale pues si yo que sé Intentaba que no te comienes spoiler Roddy yo sé Intentaba que no te comienes spoiler Intentaba liártela Intentaba liártela Para que no te lo subiera Si si ¿Cómo no sabes si un Zayla Lover Se ha visto One Piece o no tío? Está feo eh Yo que sé Pero yo he dicho No ha visto One Piece tal Yo que sé Porque dice One Piece mierda siempre Llevo toda la charla Intentando ocultarte spoilers Ya 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 Llevo toda la charla Intentando que no te comas Absolutamente nada Es chungo Es chungo Es chungo Si lo dicen Vale vale Dice la fita dicho Tengo alguien adecuado Y luego transiciona Con su tripulación y todo Es verdad Es verdad Eso me sonaba Porque cuando él sale Con los cuatro de estos Que sale ahí tal 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 Pero es que es mucha info de golpe Fuera coñas Ese capítulo A lo mejor es por culpa de One Piece Que ahí sí que está muy Toma Muy acelerado Ahí te puedo dar la razón Porque es una cantidad de info de golpe Que soy incapaz de retener Tantos nombres Y tanta info de golpe Que acabo de conocer A todo el elenco que me están poniendo Lo acabo de conocer En ese mismo instante Imposible que Que lo Es que es eso Te han presentado todo Y te habrán presentado Unos cuantos Si Chibokai Que ni les habrán prestado atención No Seguramente Había una que estaba callada Y que no decía nada O sea a mí se me ha quedado Don Flamingo Porque es el más llamativo Se le ha quedado Había una tía Dices Bueno había alguien No sé si era una tía O un tío Estaba como callado Que no dice nada No dijo nada Estuvo como sentado en la mesa Pero me puede escribir Físicamente como era Creo que yo O sea se presentan a todos O sea todos los presentan Porque te dicen el nombre y tal Pero no Sabes ¿Suru? Que era una vieja Si Ah pero esa no es Chibokai Ah pues estaba en la mesa Esa es una marine Pero yo creo que si Creo que si porque estaba en la mesa Pero ¿No te has quedado con nadie? De que aparezca ahí Si me he quedado con la gente Pero no me quedo con los nombres Es imposible No pero el diseño de alguien Que digas Hostia había uno que tal Había uno que no sé qué Don Flamingo Don Flamingo ¿No te suena que iba con un pibe Como hiper grande Al lado suyo? Si también Pero es que Es que a ver No pero por eso Porque digo Es que no sé si han presentado Solo a Don Flamingo O han presentado más peñas No no han presentado más Pero para mí es como que Toda mi atención Se fue hacia el Rosita Y Lógicamente Lógicamente Pasado Y como Me presentan Me venden 15 nombres creo De golpe O algo así No es que claro A ver Si tú has visto eso Claro te deben presentar El Gorosei Que son los 5 estos que te he enseñado El Sengoku La tía esta El Don Flamingo Los Ichibukai Si el que parece un oso El de la cabra El que tiene así El que me acabas de enseñar ahora El Sengoku Me han presentado 80 No me quedo con todo Lo siento mucho Me he quedado con Barba Blanca Con Don Flamingo Con Barba Negra Y yo creo que está bien ¿No? Es que a ver Yo me pongo un topunto Que encima lo habrás visto ahí Que lo habrán puesto como todo de golpe A lo mejor Cuando eso a lo mejor son dos capítulos sueltos Es un capítulo solo Sí Claro A lo mejor eran dos o tres sueltos Y pues entiendo que tu cabeza Y dices coño que pasa Todo de golpe Que me gustó Porque eso me metieron un montón de informados Y personajes que parecen muy interesantes Pero claro Es de la nada Es de la nada Es vengo de ver a Bellamy Que va todo flipado Y se le acaban de bajar de un puñetazo Y me presentas a 70 Que hacía rato que no me presentaban a casi personajes Claro es que Van haciendo mucho esto Tardan un poco y de repente Hacen pum 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 Y te enseñan a Pero bueno igual Me metió hype eso Aunque no me quede con todos Me metió hype No es que coño Encima ya entiendes Que son los Shichibukai Ves que son reemplazables Tal Y por ejemplo Por ejemplo ¿Tú te imaginas que meten a Luffy Como Shichibukai? Por ejemplo No hombre No le pega a Luffy la verdad Bueno Pero buscan Piratas poderosos para ello Nada Nada que no creo Y Luffy es el que lo ha derrotado Al otro Si pero Los viejos dicen que Hay que parar los pies a Luffy O algo así Como que no les gusta mucho Luffy No les cae muy bien Me ha dado la impresión De que no les cae muy bien Y No se No se No se No se Y de momento Solo has visto eso Y ahora estás eso Empezando Skypeía Empezando Skypeía Que has visto esto Justo al clip este Que va con el El pájaro este Que es un caballo Vaya pájaro No tío Pero ese tiene Que presente era Don Quijote Flamingo Don Flamingo Y después te metan A Don Quijote Pixel por pixel No se Se leyó ahí El Quijote Oda Y quiso meter algo 100% en One Piece Está obviamente Basado en ese Pero ese es El puto genio Ese señora A mi me mola ¿Y Do Flamingo Es español? Me han dicho que es español Es que Claro te harías por ir De una cosa tal Pero cuando veas su Pasado Vas a pensar Fuertemente En alguien de España Cuando veas su pasado Vas a pensar Si seguramente Conozcas un poco De historia de España Vas a pensar Fuertemente en alguien Pedro Sánchez Por la cara Por la cara Pedro Sánchez Ni existía Cuando se leó Do Flamingo Por la cara Un personaje Mejó a Pedro Sánchez Do Flamingo Todos pobres El villano más tocho El villano más tocho De One Piece Eh Si Había dicho Do Flamingo Es el villano No digo Pedro Sánchez Ah vale Sí vale Junto a Hacienda Hacienda equipo Con Hacienda ¿Sabes? Su tripulación Él es Pedro Sánchez Y el vicecapitán Hacienda Y nada que hacer ahí Claro Sus tripulantes Son cazarrecompensas Para matar gente Y obtener dinero Para las arcas del estado Ahora está de puta madre Fuera coña ¿Está buena Para un próximo villano De One Piece? ¿Lo has visto? Que los tíos sean cazarrecompensas ¿Y qué hacen gente? Que alguien le cuente la historia Que alguien le cuente la historia De Pedro Sánchez Y Hacienda Hola Call me Call me Hola Un 10% de lo que genere Ya con eso avviene Sí, sí, sí Ya está Menos Con un 1% Vamos Vas volando Me retiro tú Me retiro Solo sales a reaccionar Los capítulos En los que has participado Y ya Ya está Esto lo puse yo Este brazo Lo hice yo A chupar A chupar El cierro Este panel Ya está A chupar El cierro El panel de Skype ¿No? Yo quiero ver el panel Había un panel De Skype Sabes el meme Es el meme Y yo soy muy pesado Digo cuando salga el panel Me decís ¿Cuál es el panel de Skype Quiero saber el mítico panel La legendaria Esa Cuando salga Te lo diré Bueno Es que Había un panel de Skype Es un poco meme Porque lo que te digo Como va ganando peso Con cada arco Que dicen Hostia Esto lo vimos aquí Esto lo vimos aquí Esto lo vimos aquí Pues es lo de Como que One Piece mete conceptos ahora Y para Hacen el meme Como a mucha gente No le gusta Skype Dicen que Justifican Que Skype Es buen arco Con cosas que van saliendo ahora En retrospectiva Y hacen un poco El de Bueno Había un panel de Skype Pero si Hay un panel Hay una cosa en concreto Que todo tu chat Te va a decir No sé Algo No sé Qué coño te dirán Porque son una mente colmena Pero se pondrán todos de acuerdo Y te dirán algo En ese momento Y tú dirás No entiendo absolutamente nada Y en el futuro dirás Oda hijo de la gran puta Que es lo que nos ha pasado Bien Eso me gusta Eso me gusta Eso es de psicópata Eso está bien Eso es que tienes pensado Lo que pasa Lo que pasa Pasa después del capítulo 2000 O sea Quiero decir Hay que ser psicópata No Es que Cuando ves encima La soplapollez que es Porque es Algo flow Lo que te he dicho Del sombrero En plan Que es una soplapollez Que tú lo ves Y dices No puede ser Y luego Dices Claro Tiene que ser Tiene lógica encima Ya está Está un puto enfermo De la cabeza De mierda Es que hay que estar malito Porque hacer esas cosas Es complicado Hacer esas cosas Es complicado Porque tienes que tener Todo ideado Desde el principio Y pensado O sea Saber qué cosas Vas a querer meter En qué punto Y eso ya es complicado Hacerlo en una obra Medianamente normal O larga O normal Lo típico Y en una obra De mil pico capítulos Que el hijo de puta Enfermo psicópata De mierda Te meta una cosa En el capítulo 100 Y luego te lo recupera En el capítulo 1100 Es de estar psicópata Es que Por eso precisamente Yo creo que el final De One Piece Sí que va a ser Muy muy bueno Porque creo que es Generalmente Lo que él tiene Pensado Digamos desde el principio O sea Él tenía pensado A lo mejor algo del inicio Y cómo quería Culminarlo todo Por eso creo que Parte de los flashbacks Son tan buenos Porque él te pone Un personaje Y como él Lo va desarrollando Como puede Digamos al día Pero él Tiene todo el Todo el pasado De ese personaje En su cabeza O sea De hecho Verás En un arco De dos o tres Más adelante Hay un momento Que presentan Bueno Una cantidad de personajes Pues esos personajes Los escribió Creo que fue De la noche a la mañana O sea Se metió creo En la habitación Y escribió Todos los personajes Los diseñó Les dio el pasado Tal No sé qué Un grupo de personajes Que son No es que sean Una secta Digamos Un grupo Sino que son Diferentes personajes Cada uno su vida Y los diseñó De la noche a la mañana Y eso es de Puto enfermo de mierda Porque luego encima Cada personaje A lo largo de la obra Dices Ya que este va a ser Un random Y ahora mira Qué coño está haciendo Todas las actitudes De ese personaje Todos los gestos Todos las Este párrafo Que no viene a nada Pues se conectan Con cosas que te enseña Más adelante Y eso es De la magia Que a mí me gusta Pues para ver One Piece O este tipo de series Con misterios Eso mola mucho Eso demuestra Bastante de Oda A pesar de que no tenga huevos De matar a personajes Que tiene Tiene cositas Tiene sus cosas buenas Y sus cosas malas Como todo el mundo Sí, lógicamente No es un dios Como lo ponen en Japón Pero Pero hace sus cositas bien Ah, pero está guay Yo una vez iba por Japón Y vino un tío Y me dio una tarjeta Una tarjeta Y ese tío era Oda disfrazado Sí, me dio una tarjeta Para ir a ver a A Luffy Que existe de verdad Y lo tienen cerrado En el Palacio Nacional De Japón Sí, sí Además yo estuve Muy cerca de Oda Porque entre un restaurante Y en la pared Había un papel Que había dejado escrito Oda Con un dibujo Y estuve muy cerca de Oda Gracias a eso A mí me pasó Que fui a cagar A un baño de Japón Y había un truño Que tenía La forma de De la cara de Oda Y No tuve que cambiar de baño Porque era incómodo Es verdad Tienes que empezar a meter La palabra Oda En tu vocabulario Poco a poco A ver Pero yo Yo la tengo puesto Pero digo Oda Cuando no estoy viendo One Piece Claro También A ver Pero eso Cuando ves algo Oda Tienes que decir Oda Si digo Oda Tal No sé qué Pero estoy viendo Un anime de chicas mágicas Por la cara Por la carísima Última pregunta Ajá Si yo me quiero ver Fate ¿Por dónde coño empiezo? Sin bromas Fate is in the 2006 ¿2006? Sí O la novela No Yo anime Claro Por supuesto Eres una persona normal Y no quieres leerte 60 horas ¿Vale? Tienes cosas que hacer Vida ¿Sabes? No y que es inestremeable O sea yo si eso Lo adaptarán a manga Aunque sea Pues lo streameo Pero voy a Yo que soy de que Fate Es chungo Streamear Imagina Es que Ahora me pasa con Recero Que sé que están Escritos como libros Creo O novelas Y lo quiero ver Pero no lo voy a hacer en directo Porque es Es que Me corto la polla Antes que streamear eso Obviamente Es inviable Pero es Es 2006 ¿Y por qué a mí me dicen Que se empieza por Kaleid? Que esto ¿Hay un comando en mi chat? Que si tú pones Fate Se pone automáticamente Fate se empieza por Kaleid ¿Eso por qué coño es? Porque Fate Kaleid Es una obra Hecha por O sea no es directamente Hecha por el autor La hizo un pibe Le pareció graciosa Y la canonizó ¿Vale? Y Fate Kaleid va O sea es el Fate Menos Fate De todos Porque va de O sea digamos que es como una línea En la que todo acaba muy bien El prota Está en la familia Con todo el mundo Tal Y por algún puto motivo El mago más poderoso de Fate Está aburrido Y decide hacer unos bastones mágicos Y Va de Es como un Fate Raro con cartas Y chicas mágicas Y tiene Mut Y lolis Y ecchi de lolis Encima el anime Tiene mucho ecchi de lolis Entonces es el bueno Por eso es el bueno Por eso se empieza por ahí Porque así te enganchas Si o si ¿Sabes? Ah amigo Ves a una niña de 12 Que nunca tuvo 12 Y siempre tuvo 18 Pero la ponen con 12 en el anime Para que sea mejor ¿No? En ese anime Y para que ya veas La típica que tiene 2000 años Y tiene la apariencia No tenía 18 Siempre tuvo 18 Pero en ese anime específico Por algún motivo De repente tiene 12 Entonces claro Es que así llamas a los lolis chats Y ahí lo tienes Encima el anime Con más ecchi de todo Fate Que el manga no tiene ecchi Pero es el anime de Fate Kaleidzi Petado de ecchi O sea y el autor El autor la vio Y en vez de decir Que puto enfermo ha escrito esto Dijo Es que el manga no tiene ecchi Me gusta El manga no tiene ecchi Mira te voy a decir una cosa ¿Vale? Hay una forma De traspasar maná ¿Vale? El maná del cuerpo Con el que haces la magia y tal A un sirviente Lo que sea Hay tres formas Dentro del mundo de Fate ¿Vale? Estoy viendo cuál va a ser una forma Una es con sangre Una es con sangre Y hay como un personaje ¿Vale? Me explica muchas cosas De mangas Ecchi de mierda ¿Pero eso está hecho anime? ¿O es solo manga? Tiene tres temporadas Y dos pelis O sea Pero yo puedo O sea vamos a ver ¿Yo puedo poner eso? ¿O va a aparecer alguna cosa? Yo lo he visto en directo Si no miras Eso no me dice nada Porque tú vas a anime World Clips Y te sale una piba Comiéndose un trabuco así O sea que no ¿Qué dices? No a ver No, no, no No tiene nada No tiene nada Es decir A menos que Si las ovas te las pagan En directo no las ovas No Pero Tiene ovas y especiales Y eso ya hay cosas Porque a mí me hicieron Ver una ova Y la tuve que cortar a medias Porque se pasaba De verga la ova La ova O sea no hay sexo Pero enseña demasiado Para un directo de tweets Hombre A lo mejor no hay sexo Pero o sea una piba Uepa Te enseñai un poco la teta Bueno Baños termales Y comiéndose la boca Para la hermana Encima una de la otra Y sin ropa Claro Porque era necesario Era muy necesario Era jodidamente importante Putos sitios Que desnudas En un Era Tuve que quitarla Tuve que quitarla La pantalla Porque ese era heavy Pero bueno Si te ves el anime normal Pero igualmente Fit Kaleida igual O sea no vas a empezar por ahí No es la saga principal Tú empiezas por Stay Night Y si en algún momento Te sale ver Kaleida Que lo peor de todo Es que Kaleida Tiene momentazos Que dices Joder Me tuve que comer Sí Le las hago a ser mal Exactamente Todo para eso Bueno De hecho de Kaleida No veas el anime Mírate las ovas Y los especiales Yo que sé Yo lo único que sé de Fate Es que me vi un vídeo De Darkrai Del banquete de reyes God Eso es de cero Yo me vi eso Y dije Que guay Mola Tal Pero no Algún día lo empezaré Supongo Pero Ponlo Fade Vas a pillar viewers Porque la comunidad No es extremadamente grande Pero es muy cerrada Y aquí tengo un mod Que se llama Argalius Que es un enfermo de mierda De Fate Y en el momento en el que tú Pongas dos minutos de Fate Vas ponerte en el chat Y no es broma Hola Existo Escúchame Siempre he hecho hosteos A gente de Fate Grand Order Que tiene pocos espectadores O lo que sea Siempre que hosteo a alguien Que están viendo ese Fate por primera vez Que está jugando a Fate Go Entras Y Argalius es VIP o moderador Por lo que sea En todos los canales Que han tocado Fate En algún momento He estado ahí Siempre Sabéis que lo hosteo Y tal Y el streamer Hostia Arga ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo tal? Hombre pues Oye a ver Ahora estoy con Jujutsu y tal Pero a lo mejor Cuando la cabe Es que claro Tengo un pendiente de JoJo's También que la quiero empezar Y no sé si Que por cierto JoJo's te banean La Stone Ocean era ¿No? Me han dicho No sé qué exacto Me dijeron que está la tercera O la cuarta Temporada Cuando empiece a ser de Warner Algo así Yo también tengo que Vale O sea pero las primeras Sin problema ¿Verdad? Sí creo que las primeras Dos o tres Ren Confirmas Es que a mí todo el mundo Me dice esto Pero no me fío una puta mierda Porque me decían No mira Madinavis Y sale la puta niña esta De mierda Que se le ven las tetas La rico esta No sé nada Yo es que no tengo Ni puta idea de JoJo's O sea no sé absolutamente No JoJo's no Digo de Madinavis En plan la niña esta Ah Madinavis Pero no se le ven las tetas Bueno pero casi O sea no sé En la segunda yo no sé Si sale algo Porque no lo he visto Pero es que en la peli En la peli bro Aparece la puta niña esta Casi en pelota No sé cómo se llamaba Sí pero no se ve nada Es lo típico Ya ya bueno A ver Ya 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 pero peores cosas Se han visto Hostia bro Pero joder Yo estaba todo el rato Y poniendo ahí una imagen Y la gente No deja verlo Y digo pero hijos de la gran puta Enfermos de mierda No pero pero En plan enfadados eh En plan hijo de puta Enfermos Hijos de puta Hijo de puta No quítalo Sí ahora Ahora Si da un momentito Da un momento Da un momento Es que Tócate la polla Pues nada A lo mejor Cuidado No sé si No sé si empezaré con yoyos O esto Pero bueno Lo tendré en cuenta Porque me han hablado bien De feitos O sea que A lo mejor le echaré un ojo Te va a flipar Es muy muy bueno tío Es un mundo gigante Y si coinciden algo con Oda Es que el puto creador Es un psicópata Así que Eso mola Eso mola Que sea psicópata Y lorichata Encima No lorichat No Él no escribió la Oda Lorichat Él se lo la permitió Pero lo aceptó Era como Era como bueno En 2014 2015 Estaban de moda Las lolis Eso funcionó De moda Si se pone de moda Ahora ahorcar Madres en bañeras Por la cara Tú no conseguías Nada de anime En esa época 2015 2016 2017 Yo hasta que empecé En Twitch No había visto más que Dragon Ball One Piece Death Note Y Full Metal Pues en esa época Las lolis Era como Lo más recurrente Tanto para memes Como para lo que sea En los anime cracks Habían todo el rato Memes graciosos De poner al pedobear Y cosas así Era como lo más Era como No sé tío Las lolis Era lo gracioso En esa época ¿Cómo? Digo Que me perdí La época buena Me perdí La época buena O sea que llegué Justo cuando Cuando ya Justo salió En esa época Y tú veías 800 recopilatorios Con una escena Muy heavy Que hay de Fate Kalei Que dura dos minutos Comiéndose la boca Entre los lolis Y se hizo súper famosa Esa escena Te lo juro Además heavy Con la lengua Tal No sé qué Pero súper heavy Marca Te lo juro Eh pero no enseñan nada Y tú puedes verlo en Twitch No ya ya Pero Bueno pero Kaleid Kaleid no No hace falta Tú mírate los dochos Que Kaleid es de lo peor Que hay Sí bueno Ya veremos Si Empezaré la esta La de Stay Night Que es la buena Es la buena Es la buena 2006 Ni puto caso Los demás Te viene el Darkrai Ahí a mamarte Y a comerte la cabeza Ni puto caso Que hace nada Se confirmó oficialmente Por una revista De los creadores Como es Ya no hay una excusa Ya no hay una excusa Tendrá un puto orden Me refiero O sea coño Por donde sea Más atrás en el tiempo Sí Sí pero Lo que pasa es que Fate Zero Vale Es una precuela Cronológicamente hablando Es decir Sucede 10 años antes Entonces Vale A ver A mí me gusta A mí me gusta Ver las obras En el sentido De canciones publicadas Pues eso Sabes Por ejemplo La de Jujutsu Que es una La peli Es una precuela Se supone que me tendría Haber visto la peli Luego la 1 Y luego la 2 Pues Yo prefiero verlo Como ha salido Claro Es como quieren los creadores Que salgan Si el creador Te lo ha sacado en ese orden No es para que tú lo cambies Después Da igual que Es así Pues es igual El debate está en eso Porque cronológicamente Sucede antes Y digamos que El cómo termina ese anime Te lo dicen En el anime principal Entonces hay gente Que le gusta mucho Zero Y dice Joder no Es que te spoilea el final Pero lo importante de Zero No es el final Es todo El contexto que te dan Básicamente Stay Night Va del protagonista Que es Shiro Y Fate Zero Va del padre Del protagonista Pues claro Te dan el contexto del padre De cómo eso influyó Y cómo él era Para que influyese En el protagonista Que tú conoces Etcétera Entonces La gente quiere Ponértelo delante Porque les mola más O lo que sea Pero bueno Hostia Vaya fumadón Pero ya no hay debate Ya no hay debate Salió revista oficial Me la compré Me la traje Me la compré Y tengo ahí Y cualquier persona Pum Le saco La página Donde pone Tune Aquí está El orden Ya no hay excusa Hay un panel En la revista Si si eh Es que cuando salió La revista Dije ya está Fin Gané Llevo años Defendiendo esto Y ya gané Ya nadie me puede decir Nada Qué guay Qué guay Me mola eso Me mola las fumadas Y que la gente Se pegue palos Cuando entres Yo hay muchas cosas Que no entiendo Y es gigante Llevo años Y aún me quedan Muchas cosas Por leer Porque Fate Tiene Animes Novelas visuales Novelas ligeras Y mangas Y lo que pasa Es que Fate Es tan grande Y es la polla Que vienen autores De otras obras Y le dicen a Nasu Oye yo quiero hacer Mi propio Fate Dice vale Y el supervisa Y el otro va haciendo Y Nasu va supervisando Que es el autor Hostia Entonces hay un montón De Fates De diferentes formas De diferentes creadores En la polla Vaya fumadón Vaya fumadón O sea que es como Un mundo súper extenso Y cosas así Gigante Porque además luego Se amplía Está el mundo de Fate Pero el propio creador Se llama Nasu Y su mundo se llama Nasuverso Tiene otras obras Que están conectadas Y suceden en el mismo mundo Pero no tienen las mismas reglas Que Fate Ni va de lo mismo En Fate va de una guerra Por el Santo Grial Que es como un Battle Royale Invocando a A seres de la historia Vale A Servants Que se les llama Y hay otros que van De magia De vampiros Entre otras cosas Pero todos transcurren En el mismo mundo Tienen las leyes de magia Iguales Es muy interesante Es gigante Es gigante Pero no te voy a decir más Porque te va a explotar En la cabeza Pero es gigante Pedazo de porro Vaya pedazo de porro Si te gustan los porros Fate Te va a encantar Mete durísimo Me dicen que grite Ushiromillas Vais a caer Grita Grítalo Ushiromillas Puta mierda Ushiromillas Vais a caer Hijos de puta Durísimo Ya tengo alerta nueva Perfecto Quiero un 20% Ya tengo alerta nueva Con esa cosa Voy a sacar el clip Ahora mismo Ya tengo alerta nueva Cine Cine No sé qué es A lo mejor he dicho Viva El Mi amigo el austriaco De Alemania Pero Es un lore entero del chat Son Es una fumada Digamos que son una secta Dentro de mi propio chat Que Están repudiados Es algo raro Hay sectas Dentro de mi chat De raras Vale Está bien Pues nada tío Me voy a ver One Piece De hecho ahora Dale Vas ahí Continuando con Skype Y todo ¿Cuánto rato ves? Más o menos Normalmente Prendo los viernes Y me pongo 6-7 horitas Hostia Vaya porro Claro Porque hago un día Toda la semana Solo Y me meto duro Ese día Sí Hostia Pues de puta madre Si no es que Si no tardaría muchísimo En moverme Es que hay gente Que se tira Un año y pico ¿Sabes? Sí Y aún así me dicen Que voy lento ¿Vienes gente A decirme ¿Viendo One Piece 7 horas a la semana? Claro Voy bien Voy por el 157 Por ahí Y empecé hace dos meses Está bien ¿No? Veo otros animes además Está bien Está chido Está chido Está muy bien Pues nada tío Un gustazo Me ha molado mucho Me lo he pasado guay Y me he reído mucho A ver cuando hacemos Otro hijo de puta A ver cuando mueves El culo de Mallorca Y te vienes a la península A un evento Prostituta Hoy me han dado el de esto Para el salón del mango ¿Y no vas a venir? Es que ¿Sabes qué pasa? Que ayer o antes de ayer Me vieron un mensaje Y me dicen Bueno Tu solicitud ha sido denegada Y tal No sé qué Porque lo envié como Súper súper tarde Y digo Bueno A lo mejor tal Bueno Y hoy me envían Tu solicitud ha sido aceptada Tal Y yo Hostia El año pasado Nos hicieron lo mismo Enviamos Pero a la vez Recibí un correo De solicitud denegada Y luego al siguiente minuto Solicitud aceptada No lo entiendo Vamos borrachos No sé Claro A ver Yo quería ir Pero es que No creo que vaya a ir Tío Porque bueno Ya luego te cuento Pero estoy iría con una cosilla Y no voy a poder ir O sea que Que hago la puta Es que claro Yo lo pedí Y dije Bueno tal Pero como tampoco Me decían nada También tarde Y me dijeron Denegado encima Dije Bueno Pues a la gamer Y te viene ¿A la gamer? ¿Y eso cuándo es? En la siguiente semana Del salón ¡Sí! ¡Chupame la polla! ¡Chupame la polla! Llevo a las dos Yo voy a las dos Tú fuma eso Es que A mí me da A mí aparte Que me da un palo histórico Ir Yo quiero Te lo juro Yo quiero ir Pero me da un palo Pero cabrón Si pillas un avión Y por ser de Mallorca Te sale por tres euros Y te plantas en Madrid Pero ya pero Me da pereza O sea me da pereza Si me consiguiera llevar Algún colega para allá Pues bueno Ya voy como tal No sé Si yo casi no he viajado O sea Yo he ido a la península Dos veces Pregúntale si va A la pirata Si yo creo que Entra la gala pirata Y se lo mata Dije No Me daban entradas Para ir a la pirata A mí me han invitado También Yo leí con Josep Y le dije Que no Pero por Es que también esto O sea Si no iba a ir a O sea Yo iba a ir a la pirata Si podía ir primero Al salón del manga O sea Si podía ir a un lado Luego ya Pues al otro sí Eres una bitch Tío Eres una bitch Bueno Ya coincideremos En la En la inter Del año que viene En la inter Bueno más te vale Más te vale Hay que ir cien por cien Bueno yo Yo como si tengo que ir solo Yo voy a ir cien por cien Por mi polla Pero tú has pillado entradas ya No aún no Aún no Si estaba la página Que se caía Entonces No pero se caía Porque la gente estaba entrando No creo que compras Todo el mundo Que yo no sé Vi un lanzamiento rápido Porque eso es que queda un año Para eso Pero es que claro Piensa que solo se sabe Que va a estar Fate en el chute y mecha No se sabe Quién más va a ir entonces No creo que se vayan a agotar Te puedes hacer una idea Pero aún así Es De España A la velada vas Supongo que sí Pues ahí a lo mejor Yo sí voy ¿Y a los Slam? No fui al año pasado ni nada Pero a lo mejor a esta ¿Y a los Slam te apuntas? ¿A los qué? ¿A los Slam? ¿A los Slam? Yo voy a ir Yo estoy hablándolo con Matt Pero a los Slam En enero ¿Qué torra? Sí Van a tener entrada Para gente ¿Cuándo son? Aún no tienen fecha Pero será como a finales de enero Bueno Lo podemos mirar 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 Lo han cuidado Tengo que pedir pasaporte Para eso No, no Que yo no tengo Bueno, probablemente Yo tengo el pasaporte caducado No creo No, no Para la comunidad europea No tienes Con el DNI sirve Que yo hace años Viajé y tenía el pasaporte caducado Y me dijeron que con el DNI servía Ah, menos mal Menos mal Vale, pues Oye, pues podemos mirarlo, tío Es que a mí me molaría Veros un día Y todo eso Como el viaje a Madrid aquel Se canceló Que teníamos pensado Pues a ver si se puede O algo De una, tío Pues vamos charlando, bro Dale, tío Perfecto Venga, ceirilla Ceiramingo Venga, tío Chao Nos vemos